Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Javier, por la presentación y por hablar del círculo mágico. Y muchas gracias por la invitación y por meterme en este embolado, que no sé muy bien cómo voy a salir, porque esto sí que es una cosa de responsabilidad extrema y de alegría extrema. Me cuesta mucho trabajo poder decir algo coherente en este contexto, algo coherente con Fernando al lado. Uno siempre sabe que va a quedar mal. Algo coherente con Enrique ahí sentado, uno sabe que siempre va a quedar mal. Y algo coherente sobre Enrique, sobre una obra que me sumo a ese agradecimiento que ha hecho Javier, de felicidad constante y continua. Para mí la literatura es Enrique Vilamatas y tiene toda la culpa de que sea un entusiasmado de los libros y de la escritura. Entonces, intentar dejar mínimamente por unos segundos el entusiasmo y decir algo coherente y al menos teórico también, porque estamos en un centro donde nos explota a veces la cabeza de tanto pensar por si llevo la gorra, que se contenga la explosión. Pero bueno, va a ser difícil, ¿no? Aún así, voy a intentar ser lo más rápido posible para dejar pista a Fernando, que tiene muchísimas ganas de escucharlo. Y lo que he planteado es como una contextualización muy general de la relación entre arte y literatura y la relación entre... o cómo esa relación opera de alguna manera en la obra de Vilamatas, sobre todo en los últimos libros, pero creo que en toda su obra. Así que van a ser como generalizaciones muy grandes, pero creo que pueden venir bien para encuadrar un poco el sentido de la jornada, la de hoy y la de mañana. Cuando comenzaba a preparar la intervención, como hace tres semanas, aunque la acabase ayer por la noche, pero la vi así a lo lejos, Babelia publicó un artículo de Iván de la Noez, un largo artículo, precisamente sobre las relaciones entre arte y literatura. Y ahí Iván de la Noez, crítico, ensayista, primero hablaba rápidamente de cómo los artistas habían tomado el impacto de la literatura, cómo la literatura había impactado en el mundo de las artes, pero sobre todo se interesaba por el modo en el cual los escritores habían comenzado a trabajar con la literatura. Y hablaba de un arte que no se expone, decía que no necesita museos, ni comisarios, ni espacios tridimensionales, sino un arte que se lee. Iván, que ha trabajado muchas veces sobre ese contexto de ese arte que se lee, precisamente en Murcia también dio hace algún tiempo una conferencia sobre esas relaciones entre arte y literatura, identificaba una relación bastante fructífera entre literatura y artes visuales que se remontaba prácticamente a los inicios de la novela, de la novela moderna que, como sabéis, nace al mismo tiempo que nace el arte moderno, eso lo dice Pierre Bourdieu en las reglas del arte. Los orígenes de la novela y los orígenes del arte moderno van de la mano. Ahora entraré un poco en esa relación, pero lo que más me interesaba del artículo de Iván era una cosa que él mencionaba de pasada y es que ese arte que no necesita museos porque está en los libros, ese arte expuesto, en realidad lo que hace es convertir al propio libro, a la propia obra literaria, en museo. El libro de eso es lo que quiero hablar hoy, del espacio de la escritura como museo, como lugar de exposición y de experimentación del arte. Porque eso es lo que, de algún modo, creo que sucede en la obra de Enrique Vilamatas. Una obra que funciona como obra de arte, como arte en sí mismo, pero que también hace funcionar el arte que describe. Una obra que es obra de arte en sí, es decir, está construida según los procedimientos del arte y trabajando con problemas compartidos por artistas y escritores, pero que al mismo tiempo también es, por un lado, un museo que expone literariamente las obras de los demás y un ejercicio de crítica de arte. Una crítica de arte especial, ahora entraremos en eso, situada del lado del espectador en lugar del lado del experto. Por tanto, obra, crítica y museo. El libro, la narración, la escritura como una forma de experiencia artística. Esa, muy a grandes rasgos, es la tesis que voy a intentar defender. Tenía aquí como una introducción que voy a pasar por alto sobre las relaciones entre arte y literatura en el arte contemporáneo desde el punto de vista artístico, como los artistas han empezado a introducir y a trabajar con la experiencia de los escritores. El propio Enrique ha colaborado con varios artistas en su obra desde el punto de vista del artista. Son muchísimos los artistas que han acabado escribiendo libros, utilizando el libro, el texto, el lenguaje. La propia Chus Martínez, comisario de un gran proyecto que se llamaba Mal de Escritura, sobre esa relación del arte con la escritura. Y, bueno, sería como una vía de trabajo bastante fructífera para hablar aquí. Pero sería otra conferencia me interesa más hablar de las relaciones que caen del otro lado, los modos en los que los escritores han incorporado las historias del arte, los escenarios, los procesos, los imaginarios, las preocupaciones y los modos de hacer de los artistas. Y esa relación también es fructífera y hunde sus huellas en el pasado. Como Iván de la Nueva, yo también he ido poco a poco, creando mi museo sin paredes, de relatos sobre artistas reales y artistas imaginarios. Relatos, y eso también sería el tema para otra charla, que no solo reflejan el mundo del arte, sino que lo producen. Esto me parece muy importante reseñarlo. El modo en el cual los escritores trabajan sobre el arte no solo refleja el mundo, sino que crea el mundo del arte. Eso es clarísimo si uno se va a uno de los inicios de esta especie de museo imaginario que será la obra maestra desconocida de Balzac. La obra en la que Balzac habla de este pintor, Frenhofer, que está en los comienzos de prácticamente la abstracción y que acaba influyendo a todo el arte moderno. Hay un libro fascinante que yo conocí gracias a Fernando, el libro de Doug Aston, una historia del arte moderno, donde Aston analiza precisamente cómo ese relato de Balzac acaba adelantando lo que después será la abstracción y la vanguardia y acaba influyendo a toda una serie de artistas modernos. Es decir, acaba produciendo el arte moderno. Y eso me parece muy interesante, cómo la literatura es un agente de producción de imaginario. Es lo mismo que ocurre con la obra de Emil Solá sobre este artista parecido a Cezanne, pero que no llega a ser del todo Cezanne. Y con todos los artistas de novela, desde Frenhofer a Fred Cabeza de Vaca, el artista de la última novela de Vicente Luis Mora, pasando por el Jet Martin de Michel Houellebecq, el Casperle de Ignacio Vidal-Folch, la Harriet Burden de Sirius Hussberg, y por supuesto todos los artistas de Enrique Vilamata, desde Rita Malú, hasta todos los artistas que aparecen en sus libros, que representan el ideal del artista moderno mejor que los artistas modernos, incluso mejor que los artistas reales. Y por eso, para los historiadores del arte, y yo lo hago en mis clases, la lectura de estas novelas funciona muchas veces mejor que la lectura de manuales, de crítica o ensayos sobre arte, porque parece que son artistas destilados, que realmente incorporan lo que es ser artista moderno. En algunos casos, incluso llegando al mundo real, las fronteras de lo real y lo imaginario, es algo que ahora hablaremos un poco más, porque está en el ámbito central de la poética de Enrique, pero que ocurre con muchos de estos artistas. Algunos de ellos han acabado exponiendo. Quizá el caso fundamental es el caso de Giuseppe Torres Campalans, el artista que inventa Max Auk, que expone en México, que expone en Nueva York, el propio Max Auk es el que hace las pinturas, y que en el año 2003 el reino de Sofía se ve obligado incluso a hacer una gran exposición, se llama Giuseppe Torres Campalans, ingenio de la vanguardia española. Un artista que acaba saltando al mundo real, que acaba influyendo de modo real en la producción de arte. Es decir, la relación entre arte y literatura es fructífera, inmensa, por hablar solo de la literatura reciente y utilizar solo pocos nombres, así como tormenta de nombres, Don De Lilo, Siri Husbeth, Rachel Krasner, Sheila Hetty, Ben Lerner, Teju Cole, Tom McCarthy, Michelle Houellebecq, o en el ámbito de la literatura en español, Sergio Cheifec, Mario Bellatín, Graciela Esperanza, César Aira, Ignacio Vidal-Folch, Carlos Fonseca, Sori Hernández, Vicente Luis Mora, María Gainza, Alicia Cobb, Ricardo Menéndez-Salmón, Mil Más y, por supuesto, Enrique Vilamaya. La nómina es casi infinita de esas relaciones entre arte y literatura y sería muy difícil sistematizarla. Creo que el trabajo todavía está por hacer. Por aclararnos de modo muy rápido se me ocurrían como tres grandes relaciones entre el arte y la literatura en la obra de todos estos escritores, en la de otros muchos. Una, que por lo general tiene que ver con el tema, escritores que hablan sobre el arte, acerca del arte, el arte como escenario de la trama, podemos decir, una aproximación temática. Otra, que tiene que ver con los procedimientos, que traspasa alguna de las ideas y los modos de hacer del arte al campo de la literatura. Y otra menos evidente, que observa los modos en los que el arte se hace eco de problemas contemporáneos y mide un poco de reojo el tratamiento de los problemas por parte del arte. De modo muy rápido, el primer caso es como el más evidente. Novelas, relatos que tratan acerca del arte. Un relato donde el mundo del arte es el escenario. Aparecen artistas, exposiciones, pero eso no acaba de afectar del todo a la literatura. Pensemos, por ejemplo, en El mapa y el territorio de Michel Houellebecq, donde aparece toda la escena del arte contemporáneo, pero Houellebecq habla de lo suyo y en su línea y no afecta eso al mecanismo de composición o de producción de la novela. Ni la forma ni el discurso se ven alterados o contaminados por el tema. Esa contaminación que no se produce en el caso de Houellebecq sí ocurre en el caso de otros escritores. Por ejemplo, no solo el caso de Mario Bellatín, donde la propia obra se convierte en una performance. A veces de modo evidente el nombra, aunque sea solo en el título, el gran vidrio o lecciones sobre una liebre muerta, nombra referencias que tienen que ver con el mundo del arte, pero lo importante, lo artístico de su obra es los procedimientos de producción de la novela. Este tipo de obras se sitúan en un umbral muchas veces casi indefinidos entre el arte y la literatura. Uno no sabe si está hablando de performance o de literatura. Y por último, procedimental, temática, otra aproximación que podemos llamar de problemas. Todavía no tengo el término para problemática, porque queda mal. Una aproximación donde lo importante son ya no dos temas ni ya los procedimientos, sino los mismos problemas con los que trabaja el arte contemporáneo. A veces de modo no evidente. Pienso, por ejemplo, ahora todo esto lo aplico a Enrique, por contextualizar, pienso por ejemplo en la obra de Isaac Rosa. Cualquier aficionado al arte contemporáneo se da cuenta de la performance extraña que hacen los trabajadores de la mano invisible de Isaac Rosa, esos trabajadores que trabajan sin ningún tipo de fin, se parecen bastante a las acciones de Santiago Sierra. O todo lo que ocurre en el país del miedo se parece bastante a lo que trabaja, a la reflexión sobre el miedo que aparece en la obra de Antonio Montadas. El propio Isaac Rosa dice que él mira de reojo el tratamiento que de esos problemas hace el arte y se sitúa en el mismo nivel de discusión que los artistas. Por supuesto, esas tres maneras de relación, que son unas entre otras muchas, son porosas y hay muchos escritores que trabajan en dos o tres al mismo tiempo. Pensemos en Don de Lilo, Teyucol, donde muchas de estas obras se mezclan. Desde luego se trata también de una cuestión bastante compleja y que merecería un estudio detallado y una conferencia también aparte. La tesis que pretendo mantener aquí es que en la obra de Enrique Milamatas esas tres cosas, esas tres procedimientos que en muchas de las obras aparecen de modo separado se dan de modo conjunto. El escenario, los procedimientos y los temas son puramente artísticos o el arte, atraviesa esos tres procedimientos. Por supuesto, el escenario o el trasfondo. Son obras donde el arte, y pensemos desde la historia abreviada de la literatura portátil hasta Mac y su contratiempo, todas, podemos decir, en todas de una manera u otra, el arte está presente a través de artistas, exposiciones, visitas a museos. Se respira el arte, hay una especie de atmósfera artística, de mundo del arte. Ahí nos encontramos con Duchamp, Picabia, con Sofica, Dominique, con Salle Forster, con Pierre Jouk, con la documenta, con exposiciones. Son textos acerca del arte, donde se respira el arte. Podemos decir donde el tema es el arte, aunque hablar de contenido y forma, tema y procedimiento es muy difícil, es imposible separarlo. Pero bueno, gran parte de su obra es acerca del arte, está llena de artistas. Pero a diferencia de lo que ocurre con otras muchas novelas, en el caso de Vilamatas, el arte no se queda solo en el escenario nudo, no es un atrecho, sino que impregna la construcción misma del texto, impregna el proceso de escritura. La novela se convierte en pura obra de arte, como ha dicho o ha observado Zach Matthews o también Cristina Oñoro, la novela se convierte en un ready-made. Cristina Oñoro habla de esto en su estudio sobre historia abreviada de la literatura portátil y ella dice que ahí se encuentra el germen de... hablar de esto delante del escritor es muy comprometido, pero bueno, ahí se encuentra el germen de ese modo de escritura que luego va a consolidarse en lo que Pozuelo llama la tetralogía del escritor, en Bartleby, París, Montano y Pasavento, pero también, diría yo también, en Cáser o en Marienbach, en Mac y su contratiempo, y que es el modo de construcción compuesto de citas, azares, saltos, discontinuidades, vueltas, realidad, ficción... un artefacto complejo que como el ready-made incluye en sí misma la declaración de obra de arte, la autoconciencia, la autorreferencia, el proceso de hacerse. Pozuelo habla de la novela haciéndose, que es algo propio de la escritura de Enrique que uno se da cuenta de que eso que está leyendo es que ese proceso al final también es la propia obra, ¿no? Hay una especie de toma de conciencia de que eso es un objeto separado del mundo, pero al mismo tiempo inserto en el mundo porque es un proceso que nos introduce en su propio proceso de crearse, ¿no? Al final está lanzando un... como... una... aludiendo algo al espectador, ¿no? Lo que quiero decir, en definitiva, es que los procesos del arte de vanguardia, sobre todo del arte de vanguardia y del arte contemporáneo, aparecen como trasfondo en la obra de Enrique Vilamatas, pero informan y afectan la estructura. Son inseparables de la forma que éstas adquieren, de la propia constitución, no es posible desligar forma y contenido. Y eso me parece realmente, pues, lo fundamental de la obra, que por un lado habla del arte, pero por otro lado es obra de arte, incorpora los propios procesos, ¿no? Y también los propios problemas del mundo del arte, junto al escenario, la atmósfera y el procedimiento. Por supuesto, la obra de Vilamatas se adentra en problemas y cuestiones que tienen mucho que ver con los problemas y preocupaciones de los artistas. La identidad múltiple, los límites entre el arte y la vida, el viaje, lo nómada, la ausencia, la desaparición, el vacío, el silencio, la resistencia a hacer y decir, la puesta en crisis de la ficción, el propio sentido de la obra de arte en el mundo del presente, que son problemas con los que trabaja el arte y con los que trabajan los libros de Enrique y Gris. Y creo que quizá la obra de Vilamatas es tan importante para los artistas, precisamente por esto, porque gran parte de los problemas que traen los artistas en sus exposiciones, en sus obras, son los mismos problemas que desde otro ámbito está tratando la obra de Vilamatas. Es curioso que esta obra yo siempre la he discutido en el ámbito artístico. La primera vez que la conocí fue la obra de Enrique y la primera vez que me hablaron del escritor fue en un congreso de arte. Siempre que va uno a un congreso, a una exposición, acaba hablando de la obra de Vilamatas. De alguna manera es un escritor de artistas. Se suele decir que es un escritor de escritores, pues también es un escritor de artistas, porque está hablando de lo mismo de lo que hablan los artistas, porque está hablando con lo mismo con lo que hablan los artistas y porque está hablando desde lo mismo, desde ese mundo del arte del que hablan los artistas. Bueno, como vemos es bastante complejo el trazar la relación de Enrique Vilamatas con el arte porque sería todo. Es imposible desentrañar aquí todas y cada una de esas líneas. Habría que hacer un libro, Fernando está en ello. Habría que hacer un congreso de estas semanas o una tesis para desentrañar esa relación entre la obra de Vilamatas y el arte. De todas estas cuestiones, para no extenderme mucho más, pero sí un poquito, me quedo con una que me parece muy relevante como historiador del arte, pero también como escritor de narrativa, y es el potencial epistemológico de la escritura literaria y la relación con la crítica de arte. Es decir, de qué manera el modo en el que la obra de Enrique trata el arte nos sirve a los escritores, nos sirve a los historiadores y a los críticos como un modo de conocimiento y como un modo de conocimiento particular que tiene que ver con la activación de la obra de arte. Ahora entraré en eso. Me interesa sobre todo cómo la literatura de Enrique Vilamatas produce conocimiento sobre el arte. Un conocimiento diferente al de la crítica de arte, pero extremadamente necesario para el entendimiento del fenómeno artístico. Sobre todo porque activa la obra de arte de una manera que no la activa la crítica de arte. Activa la obra de arte y la pone en movimiento. Y es precisamente a partir de ahí cuando el texto, como sostenían las tesis al principio, funciona como un museo. Un museo donde el propio arte actúa. Y sobre todo actúa porque las obras de arte, y esta es como la tesis fuerte de la intervención, si hay alguna tesis fuerte o alguna tesis o algo fuerte, y es que el arte funciona, actúa en la obra de Enrique Vilamatas porque es sacado del museo hacia el mundo de vida. Es decir, porque el arte se convierte en vida. Porque el arte acaba llegando al espacio del que realmente va el arte. El arte no va sobre el arte, sino que el arte va sobre la vida. Y creo que la obra de Enrique produce un proceso de deslocalización de la obra y de conducción hacia el ámbito de lo cotidiano, de lo vital, que es lo que realmente hace que la obra acabe funcionando. Y ese modo de escribir es totalmente diferente al modo de escribir del crítico de arte. Y creo que el crítico o el historiador tiene bastante que aprender. Tenemos bastante que aprender de esa implicación que tiene que ver con la pasión y que tiene que ver con la activación. Eso sucede en gran parte de sus obras, pero sobre todo, creo, por encima de cualquier otra, en Cáser no invita a la lógica, que tenemos la versión de bolsillo inglesa, que me parece fascinante. La traducción creo que todavía es hasta más precisa porque habla de ilógicas, de algo que está en el ámbito más allá de la racionalidad, la ilógica de Cáser. Y que tiene mucho que ver con el modo en el que Vilamatas se acerca a la obra de arte. Una experiencia, y esta es otra de las tesis fuertes, todo esto está lleno de tesis fuertes, una experiencia que funciona también porque se encuentra sobre todo en el ámbito del espectador. Enrique Vilamatas se acerca a la creación, a la exposición, no como un experto, sino como un espectador. Con un conocimiento y una visión que no es el de la rutina de la crítica de arte, sino que es un conocimiento y una visión absolutamente inesperado. Es algo que uno no le espera, que es introspectivo, que es fuera de la rutina, la locura de lo inesperado, que es al final de lo que va la novela como Readymade o la historia abreviada de la literatura portátil, de rescatar la locura del inesperado. Como también escribe Zach Matthews en un artículo fascinante que se llama La novela como Readymade, donde habla de la historia abreviada de la literatura portátil y de Cáser no invita a la lógica y atiende precisamente a esa idea, de lo inesperado. Ese texto, que merece muchísimo la pena leer, que está en la página, creo que está traducido en la página de Enrique, que está linkeado allí y lo podéis leer, alude bastante a la historia abreviada, pero también a Cáser. Y hay una cosa que me resultaba muy curioso, que era cuando él hablaba de la performance, de la relación de la obra con la performance de Cáser en varios niveles. Habla de la novela como Readymade, pero también de la novela como performance, porque en realidad, si lo pensamos bien, Cáser no invita a la lógica, es el resultado de una performance, una especie de actuación o la documentación de esa performance, su recuerdo, su recreación. De cierta manera, el relato, cómo contar una performance. Como sabéis, Enrique es invitado en la documenta anterior a escribir, a escribir en un restaurante chino y luego también a una conferencia. Y allí lo que hace Viramatas en realidad es convertir su experiencia en una obra más importante y más fundamental que la obra que él interpreta en documenta, de alguna manera, en el restaurante chino se podría decir, y esto no sé si estará muy de acuerdo, que él es una obra de arte de la comisaria de las exposiciones, tanto de Chun Martínez como de Caroline Christophe Bakargev, la directora de documenta. Con Fernando hemos hablado alguna vez de eso, y no tengo ahora como mucho tiempo, la idea de la Bienal como obra de arte, de que todo lo que hay allí en el fondo es una obra de arte de un comisario. Y de alguna manera, todos los escritores que estaban escribiendo allí, como todo lo que se hacía, en el fondo eran obras de arte de la propia comisaria. Y lo realmente interesante es que lo que al final acaba haciendo Viramatas es desplazar esa obra de arte, salir de esa lógica de la obra de arte de la comisaria, llevando la exposición a otro lugar, que es el lugar del libro, donde al final es como una especie de una manera de emanciparse del sistema y de superar los propios límites de la exposición, de superar los límites de la Bienal, llevar la exposición a otro lugar, trasladarla, la hace funcionar la obra, creo, mejor de lo que la propia comisaria podría haber imaginado, y convierte su libro en una exposición, en un museo. Quizás sea posible decir que Viramatas experimentó Kassel mejor que nadie. En una entrevista en El Expreso, la propia comisaria, Caroline Christophe Bacarguev, decía que Kassel no invita a la lógica había sido la mejor reseña de documenta. No había ninguna otra reseña que hubiese captado la atmósfera de documenta, de esa manera. Luego, en un artículo en Conceptual Fine Art, Antonio Carnevale, decía también que Kassel era un ejemplo, Kassel no invita a la lógica, un ejemplo fundamental de crítica de arte, les decía, interesante e innovadora, por tres razones. Porque es una obra poética que se sitúa como extensión del concepto curatorial, la segunda porque ofrece una aproximación crítica a varias obras de una exposición, y tercera, la más importante, porque capta de un vistazo todo el sistema del arte y entra en el debate acerca del fin de la vanguardia. De algún modo, tanto la comisaria de la exposición como varios críticos de arte, hablaban de que Kassel funciona como crítica de arte, que produce conocimiento respecto a la bienal. Hay, por supuesto, también obras, opiniones contrapuestas. Por ejemplo, la crítica de Fritz, Bárbara Casavecchia, se revela en contra de esta visión y dice que, en realidad, esa obra no puede funcionar, que Kassel no invita a la lógica no puede funcionar como una reseña, porque, ella dice, una reseña tiene que tener una forma y un formato. Una reseña tiene que ser una cosa que proviene de una tradición, que empieza de una manera, acaba de otra, y que en la obra de Vilamatas no aparece. Es decir, una reseña se tiene que esperar, tiene que ser lo esperado. Y la obra de Vilamatas, como decíamos antes, desplaza lo esperado hacia lo inesperado. Yo diría que, desde luego, la obra de Vilamatas no aspira a ser una reseña, pero sí que sirve como una transmisión de una experiencia. Y, sobre todo, que llega, gracias a Dios, que no es una reseña, porque llega donde la reseña, donde la crítica de arte no llega a hacer, no llega del todo. Y una de las cuestiones por las que llega es, porque, como decía antes, Enrique escribe desde la experiencia del espectador, del viajero, del turista que va allí y se encuentre en una exposición, sobre todo del espectador o del amateur, de aquel que no es un experto. Pero me interesa el término amateur por una cuestión. Amateur no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de apasionado, de amador, de alguien que ama aquello que está viendo. Este término introduce, me parece, algo fundamental que está en Kassel, que está en Madrid en Bad Eléctrico, que está en todas las obras donde Enrique habla acerca del arte, que es una pasión, también un entusiasmo, un amor por el arte, por la vanguardia, por la experimentación, una fascinación que uno ya no ve ni en los espectadores, ni en los críticos, ni en los historiadores, ni en los profesores, ni en los propios artistas. Porque nadie parece que acaba del todo de creerse lo que está allí, como si aquello fuese algo sin alma, que necesita precisamente pasión, que necesita un compromiso y que necesita, en el fondo, un aliento o una vida para que aquello funcione, como casi un pigmalión que hace que aquello funcione con la necesidad de introducir el aliento, el aire de vida. Me parece que esa idea del aire o del aliento es también fundamental en la obra de Vilamatas, la necesidad de que eso funcione y que sea dotado de vida. Y creo que esa es la clave de cómo el arte funciona en la obra de Vilamatas, pero también en gran parte de la narrativa, o en mucha narrativa, porque funciona en conexión con la vida. Las reflexiones sobre el arte, la referencia a los artistas, a la experiencia del espectador frente a las obras que uno encuentra en las novelas, que encuentra en Kassel, modifica y afecta a los personajes. Se podría decir que en Kassel el arte tiene sentido, actúa, emociona, conmueve, funciona. Y una de las claves para ese funcionamiento, como decía antes, es el situarse en el espacio del espectador y no en el espacio del experto. Es lo que ocurre en Kassel, es lo que ocurre, por ejemplo, en el punto omega de Don de Lilo, donde el espectador está viendo una obra de Douglas Gordon y sale transformado de esa visión. Nosotros ya no salimos transformados de los museos, pero vamos por compromiso. Y sin embargo, el personaje de Don de Lilo sale transformado, igual que el personaje de Vilamatas, que coincide con el nombre, pero es el personaje de Kassel, sale transformado, ¿no? Entra con su mundo de vida y sale con el mundo del arte. Esa especie de conectar lo que está antes del museo y lo que vuelve al mundo de vida, me parece que es la clave de por qué la obra de arte funciona en estos libros y no funciona en la crítica de arte. Porque el personaje entra a la exposición con su obsesión, lo que ve allí, lo transforma, no se lo deja fuera, no se deja fuera su mundo y cuando vuelve al mundo real, si es que hubiese una manera de volver, si no fuese todo un continuo, se lleva la obra del arte, se lleva el momento de incomodidad ante la obra de Tino Segal, el momento de inquietud ante el aire, todo lo que ve acaba modificando su conducta en el mundo real, ¿no? Al final, lo que ocurre es que no hay un corte entre el arte y la vida, ¿no? De nuevo, la cuestión esencial, ¿no? Y una cosa fundamental, y voy acabando, una cosa fundamental de esta especie de no corte, ¿no? De no desconexión entre espacios ni tiempos y de la búsqueda de la conexión con el mundo de vida, es que eso, como decía, no ocurre en la escritura crítica. Porque sobre todo se pierde la relación con la experiencia, ¿no? Esa es otra de las tesis fuertes, ¿no? Que la obra de Vilamatas sigue guardando algo que es fundamental para el arte, que es la experiencia artística, mientras que en la crítica de arte o en la historia del arte, esa noción de experiencia se pierde. Cuando uno lee un crítico de arte, aquí tenemos uno bueno, cuando uno lee un ejercicio de crítica de arte, un libro de historia del arte, la obra está muerta. Es como el crítico de arte es un forense que despieza la obra, la analiza, ve cómo funciona, pero no la hace funcionar. Está despiezada, ahí está la obra abierta, sin embargo, hay algo que deja la obra en la mesa de autopsias. Sin embargo, la escritura de Enrique no se atreve o no necesita subir a la obra de arte en la mesa de autopsia, sino que simplemente la hace funcionar, ¿no? No la desactiva, ¿no? Podemos decir que la crítica de arte desactiva la obra igual que la desactiva la institución. Al fin y al cabo, la crítica de arte es una herramienta de la institución igual que otras muchas, igual que el museo, que las cartelas o que los catálogos o que las colecciones, ¿no? Y que la escritura creativa, por decirlo de algún modo, la escritura como la de Enrique, afronta el arte en su terreno y lo vivifica, ¿no? Y eso, al final, acaba haciendo que la obra se convierta, que la obra escrita se convierta en un museo, en una experiencia, porque las obras aquí no están muertas en una sala de autopsia, sino que están incluso más vivas que en el museo. La obra de Vilamatas produce conocimiento sobre el arte porque lo activa y porque lo hace funcionar, porque lo reconecta con el ámbito de la vida, con la experiencia vital. Le da la energía que el arte pierde en el museo y que pierde en la institución. No voy a tirar piedras sobre mi propio tejado, sigo siendo crítico de arte. Creo que cada cosa tiene su función, la crítica de arte tiene su función y sus espacios, la historia del arte tiene su función y sus espacios, pero creo que, como críticos de arte o como historiadores del arte, la obra de Enrique y la obra de otros escritores nos sirven para ver el arte de otro modo, para ver el arte moviéndose. Si Pozuelo decía que la novela de Enrique es la novela haciéndose, la escritura de Enrique sobre el arte es la escritura del arte moviéndose, del arte funcionando. Una escritura en gerundio, no sé si eso se puede decir y queda bien, pero me parece que es una escritura en cualquier caso en movimiento, en movimiento continuo. Y que convierte al final el espacio de la escritura, y esta es la tesis fuerte y la conclusión fuerte en un laboratorio, que me parece lo realmente interesante y la gran potencia de escrituras como la de Enrique, que ahí el arte funciona o parece funcionar como si realmente funcionase. Y me explico, ¿no? Sus obras actúan como un laboratorio en el que el arte funciona si realmente funcionase alguna vez en la vida, ¿no? Es decir, en las obras de Enrique el arte se toma en serio, mientras que ni los propios artistas muchas veces se toman en serio su arte, ni las propias instituciones se toman en serio lo que la obra está proponiendo. Estamos hablando de la transformación política y eso no se lo cree ni Cristo. No se lo cree nadie, no se lo cree ni el propio artista. Y sin embargo, en la narrativa, el personaje acaba creyéndose o tomándose en serio eso que el artista no se lo toman. Es decir, el arte, la escritura narrativa y la obra de Enrique acaba activando algo que ni siquiera funciona en la obra de arte. Y en ese sentido es como un laboratorio de posibilidades, ¿no? El arte, la obra de Enrique, habla del arte como laboratorio social. Reinaldo, la daga, habla de estética de laboratorio, ¿no? Y creo que la obra de Enrique es un laboratorio artístico, ¿no? Cómo funcionaría el arte si realmente funcionase así, como aparece en sus obras, ¿no? Y eso en el fondo lo que nos hace pensar es que es probable que el arte pudiera funcionar la obra de Enrique, por tanto, creo que incluso va por delante de los artistas, ¿no? Que al final acaba haciendo funcionar algo que no funciona por sí solo, ¿no? Que necesita precisamente de que alguien muestre ese camino de funcionamiento, ¿no? Y que lo muestre precisamente a través de lo inesperado. Y con esto voy cerrando, ¿no? Porque en el fondo de eso se trata, ¿no? De activar, hacer que funcione, pero precisamente por deslocalizar, por sacar de la rutina, ¿no? Por escribir desde otro lado, desde otro lugar, desde precisamente el ámbito de la literatura. La obra de Enrique se empeña en todo momento en romper las fronteras entre el arte y la vida. Yo creo que esa es en el fondo la clave, ¿no? De las obras sobre el arte, sino de todas sus obras. Creo que, bueno, no sé si estará de acuerdo, pero si tuviésemos que buscar cuál es el corazón último de la poética de Vilamatas, este podría ser uno de ellos, ¿no? La distancia o la no distancia entre el arte y la vida, ¿no? Los límites entre realidad ficción, entre lo real y lo imaginario, que es lo que toda su obra pone en crisis. En ningún momento sabemos si estamos ante literatura, si estamos ante la vida o precisamente lo que nos hace conscientes es que estamos ante la misma cosa. El arte y la literatura y la vida son al final el mismo escenario, ¿no? Es el introducir un corte es algo totalmente artificial y ese precisamente es el mandato de la vanguardia desde un principio. Al final, la tesis de la vanguardia desde sus inicios es precisamente esa, el intento de llevar el arte y la vida, el arte hacia la vida, ¿no? De romper esa especie de frontera que los separa, ¿no? Y creo que en ese sentido la obra de Enrique es plenamente vanguardista. Pozuelo y bancos se refiere a la obra de Enrique como una obra que más que postmoderna es vanguardista porque dice que establece un puente con la primera vanguardia y que la trae a la actualidad, ¿no? Que de algún modo cumple, como Half Foster dice que la neovanguardia cumple los mandatos de la vanguardia, en realidad la obra de Enrique cumple también los mandatos de la vanguardia, ¿no? Sobre todo con esa relación o con esa puesta en funcionamiento de la vida como arte y del arte como vida, ¿no? La necesidad es recuperar el mandato de la vanguardia para traquetear todas las certidumbres, para romper los géneros, para sacar las cosas de sus casillas, ¿no? Para sacar las cosas de quicio, ¿no? Creo que si por algo se caracteriza la obra de Vilámatas es por ser una obra desquiciada en el mejor de los sentidos, ¿no? Tuvimos hace algún tiempo aquí a Mique Bal donde hablamos de la idea, lo que ella llama tiempos trastornados, ¿no? También tiempos desquiciados, ¿no? Son tiempos sacados de su rutina, de sus quicios, de las cosas que tienen que ser tal y como son, ¿no? La vanguardia funciona porque altera el arte y la vida porque la observa con ojos renovados más allá de las convenciones y la rutina. Se trata de deslocalizar la discusión llevándola al ámbito de lo diferente o al ámbito de lo inesperado. Escribir desde lo inesperado, ¿no? Desde donde nadie lo espera, desde donde nadie mira, donde las lógicas pierden su sentido. Solo así, desde lo inesperado, la escritura podrá funcionar como obra de arte y la escritura también podrá funcionar como museo, un museo sin paredes, imaginario, que se lee y se experimenta. Es curioso que sea también un museo sin imágenes. Esta sería otra conferencia y ya acabo. El señor no me iba a enrollar y llevo 40 minutos hablando. Es muy curioso que en esta obra no haya fotos, ¿no? Que en casi ninguna obra de Enrique encontré más fotos. Solo en Marien va alguna foto, ¿no? Porque lo importante es el relato, contar, la descripción, la exprasis de la experiencia, ¿no? Hay una especie de pulsión por contar, eso extraordinario que él ha visto en Kassel, ¿no? Una especie de pulsión por contar un mundo maravilloso, una vida absolutamente maravillosa que ha encontrado en el mundo del arte. Quizá al final todo acaba resumiéndose en eso, ¿no? En la pulsión por contar, por contar ese mundo que está en otro lugar y que deslocalizamos. En conclusión, y ahora sí que ya termino, la obra de Vilamatas, llevando el arte a la vida, se convierte en una obra de arte, una obra sobre el arte, una obra desde el arte, que moviliza el arte, que se lo toma en serio, con humor, con ese humor serio tan característico de Vilamatas, y sobre todo que lo devuelve al lugar del que jamás debería haber salido, al lugar en el que tristemente quizás nunca haya conseguido entrar del todo, que es la vida. Y eso es lo que en el fondo es la escritura de Vilamatas, vida, vanguardia, locura del inesperado. Muchas gracias. Gracias al Cendeac por invitarme y a mi hermano Javier por proponer el encuentro con Enrique Vilamatas. Es un gusto estar hablando aquí de nuevo en Murcia, además veo caras de gente que sois ya, desde el tiempo, amigos y adictos a las cosas del Cendeac. Y bueno, el objetivo de las dos jornadas era hablar o tratar de plantear las relaciones, como ahora ha hecho de modo magistral, en mi opinión, Miguel Ángel, entre literatura y arte contemporáneo, pero también aprovechar para hacer una incursión en una figura tan fértil y tan plural, tan variada, tan extraña, tan inquietante, tan enigmática, en el sentido aristotérico, dado que enigma es la densidad de las metáforas como la de Enrique Vilamatas. He estado, gracias a esta invitación, totalmente enfrascado en la lectura y relectura de la obra de Vilamatas, y desde que empezamos a hablar del proyecto, pues no he hecho otra cosa y además hasta enfermé y me tuvieron que operar, con lo cual no podía hacer otra cosa que era en ese proceso de enfermedad que leer a Vilamatas y ver combates de artes marciales mixtas por la noche en Gold Television entre las 12 y las 2 y 29 hora a la que termina todos los días. Con lo cual he visto a los grandes luchadores y a las luchadoras de artes marciales mixtas mientras leía y volvía a leer páginas de Vilamatas y me daba cuenta que eso iba creciendo cada vez más y al final incluso le mandé un mail a Enrique y era que quería ir a Pico, quería viajar a las Azores, dado que veía que esto solamente se resolvía haciendo un viaje hasta las Azores y utilizando una frase que se repite en varios lugares, pero especialmente en el mal de Montano, que dice a Pico se va por ir. Pero pensé que dado que me di unas claves de que había que ir a un cierto bar que valía más venir a Murcia y por eso lo titulé a Murcia se va por ir. Entendiendo que en realidad no hay nada malo en Murcia, sino que al contrario es lo mejor que uno puede hacer, dando una conferencia antes de ayer en Madrid expliqué que en Madrid existe porque hay murcianos que van a Madrid, que ven todo, que visitan los museos, que van a galerías, que van a escuchar conferencias, que compran libros, que ahorran la tarea a los capitalinos, a los madrileños de asistir a las cosas porque ellos ya te las cuentan. Y al terminar la conferencia vinieron cinco jóvenes y dijeron, ha sido muy preciso eso que has dicho de Murcia. Dije, ¿por qué? Porque somos murcianos y damos fe. Y dijo uno, yo soy un disidente cartagenero. Bueno, tenemos que decir que hoy hemos descubierto que Enrique Vilamatas tiene las llaves de Cartagena, Cartagena-Colombia, pero que también es un cartagenero a su manera. Y yo voy a hacer un viaje a través de la obra de Enrique Vilamatas, muy visual, con lo cual creo que nos complementaremos la intervención de Miguel Ángel, en la que no hay imágenes con la mía, que se basa completamente en las imágenes, partiendo de esta primera, en la que aparece Enrique Vilamatas con este aspecto fantasmal. Se trata de una Polaroid que le hizo Bernadie Roche, en la que le puso la palabra poet, poeta, y en la que trató a un montón de artistas y de amigos. Y se dejaron todos ellos revolver el pelo, que era una condición poder revolverles el pelo, salvo tres banqueros que dijeron que todo menos tocarles la gomina. O sea, no era el pelo, sino la gomina, lo que no querían que les movieran. Con lo cual, arrancamos con esta charla que se titula A Murcia se va a por ir. Cosas que aprendí de Chet Baker, gracias a Enrique Vilamatas. Tenemos la fortuna de tener a Enrique Vilamatas en primera fila y de poder escucharle mañana en su teatro de variedades o altas variedades, entendiendo que en realidad, aunque le calificamos como un novelista, hoy me voy a permitir una frivolidad y es subrayar que es un obsesivo de las conferencias, y es alguien obsesionado por las conferencias. Y leyendo todos sus textos, he visto que no hay prácticamente ninguna de sus novelas donde no aparezca alguien dando una conferencia o él mismo en trance de dar una conferencia. Pero sobre todo es alguien muy obsesionado con una temática fundamental que es la de por dónde empezar. Y es lo que yo tengo que hacer ahora, por dónde empezar. Para una generación, por dónde empezar era una cuestión que tenía mucho que ver con el texto de Roland Barthes, que sale aquí de Por dónde empezar, y sobre todo cómo apareció en el año 1964 este libro en la colección de los cuadernos ínfimos de Tusquets. Y este libro era un libro enormemente atractivo, y sobre todo porque uno trataba de encontrar ahí por dónde se empieza a escribir de verdad, no de cualquier manera. En todo el trabajo de Enrique hay una búsqueda de ese espacio por el que se comienza, y dice en Doctor Pasavento que la película Viaje en Italia, de Roberto Rossellini, le enseñó que se puede empezar por cualquier sitio. Y sobre todo como la película era una película que desconcertaba a los espectadores porque tenían la impresión, cuando entraban a ver la película en la sala, de que la película ya había comenzado. Como le puede pasar a los que vengan a escuchar esta intervención que está programada para las ocho, pero que ha empezado como habéis visto, a las siete y media. Con lo cual van a venir a un viaje a Murcia, pero en realidad es un viaje a Italia, porque van a ver que la conferencia empezó media hora antes de lo programado. Pero sobre todo esa sensación que hay aquí en la película, en una escena aparentemente trivial, donde vemos a Ingrid Bergman y a George Sanders viajando aburridos en un coche por una carretera desierta. Bueno, este es un viaje de este tipo, pero sobre todo es un viaje que tiene su aquel, dado que Enrique Vilamatas tiene una gran manía y tiene una gran fobia a las delegaciones de profesores madrileños. Si hay algo que han de poner los nervios, son las delegaciones de profesores madrileños. Y yo soy un profesor madrileño y Enrique Vilamatas sabe que Miguel Ángel Andrés Navarro es un profesor madrileño camuflado de murciano y de momento no se ha, digamos, domiciliado en Madrid. Hay una ocasión en la que estaban Selin, Duchamp, Tristan Sara y César Vallejo en el café Slavia y apareció un traidor gritando y apareció acompañado de dos profesores madrileños, dice Vilamatas, a cada cual más pesado y pegajoso. Bueno, yo voy a adoptar la actitud pesada y pegajosa de profesor madrileño para no decepcionar a nadie y voy a convertir la charla de hoy en una charla a lo Bazlen, cuando Bazlen entiende que toda charla es un conjunto de notas a pie de página. El triestino Bodi Bazlen decía que hoy no se pueden escribir libros y por lo tanto solamente se escriben notas a pie de página y que las notas a pie de página se pueden inflar hasta convertirse en auténticos volúmenes. Vamos a hacer, por tanto, un viaje a través de la obra de Vilamatas, que es una obra de un enfermo de la literatura, un autor al que no calificaré como vanguardista, aunque anteriormente se le ha calificado así, sobre todo porque Vilamatas advierte que cuanto más vanguardista es un autor, menos puede permitirse caer bajo ese calificativo. Es decir, que un autor al que se llama vanguardista es peor que un profesor madrileño. Bueno, Murcia es un lugar muy adecuado para hablar de Vilamatas porque aquí alguna anécdota personal tengo que contar. Yendo desde aquí a la meca de la vanguardia en Ceutí, a la conservera, pues me monté en un coche y me presentaron a una chica y esa chica dijo, soy Ada Ara. Y entonces dije, ah, eres un personaje de Vilamatas. Y dijo, sí, a pesar mío. Es decir, que apareció de repente y resulta que ese personaje se materializó, que comisaría una exposición aquí en la conservera de Ceutí. Se nos habla de esta Ada Ara, que yo pensé que era alguien inventado, zaragozana, que vivía en Berlín, ayudante de Chus Martínez en la documentada de Kassel. Parecía un seudónimo, dice Enrique, en Kassel no invita a la lógica, porque Ara significa en catalán ahora, ¿no? Como Ada ahora. Y sobre todo, bueno, hay que tener algo de desfachatez ahora porque nosotros estamos dando unas conferencias delante del autor, ¿no? Y tal vez dar una conferencia es introducirse en una película. Introducirse en una película entendiendo que una conferencia tiene que tener el carácter de un McGuffin, ¿no? Y yo voy a convertir esta conferencia en un McGuffin, sobre todo entendiendo que un McGuffin tiene como gran referencia el halcón maltés, ¿no? En el halcón maltés tenemos esa escena en el tren en la que se dice, ¿podría decirme que es ese paquete que hay en el maletero que tiene encima de su cabeza? Pregunta un pasajero y otro responde, ah sí, esto es un McGuffin. Bueno, vamos a mantener que a Murcia se va a por ir, es un McGuffin. Un McGuffin que también es un aparato, hay que decirlo, para cazar leones en Alemania. Y le dicen, pero si en Alemania no hay leones, entonces para eso tenemos aquí un McGuffin. Una conferencia puede ser de muchas formas, puede tener un carácter solemne, puede ser narrativa, puede ser reflexiva, puede darse abuela de pluma. Pero sobre todo una conferencia es una cierta toma de conciencia, una toma de conciencia de sí mismo. No es, aunque lo parezca particularmente fácil, hablar en público. Lleva toda una vida dedicarse a este extraño arte de hablar en público. Lo normal es que, dice Vilamatas, a uno le tiembren las piernas y sobre todo le invada un sudor frío y uno se llega pánico repentino del pánico escénico. ¿Recuerda Vilamatas cómo debutó hablando en público? Parece ser que estaba en un coloquio aquellos de los cineforum setenteros en el que estaban pasando la impresionante película El proceso de Orson Welles sobre la novela de Frank Kafka. Estaba escuchando, como puede suceder esta noche, una gran cantidad de estupideces Enrique Vilamatas en aquel cineforum. De repente decidió tomar la palabra y casi al borde del desmayo se levantó y vio como todas las miradas confluían sobre él y él, generalmente tímido, tuvo su primera intervención en público y parece que fue esta. Yo pienso que es la hora de terminar este coloquio. Es decir, su primera intervención en público fue anunciar que el coloquio se tenía que acabar. Su primera conferencia, la primera conferencia de Vilamatas, la dio en Casteldefels a las cinco de la tarde ante un público de señoras que se reunían para tomarte. Bueno, hay esa famosa frase, ¿no? Si a las siete de la tarde en Madrid o das una conferencia o te la dan. Pero también decía Gómez de la Serna, cinco de la tarde no has dado una conferencia si vas por la plaza mayor delincuente has de ser. Bueno, cinco de la tarde en Casteldefels dando una conferencia. Nosotros somos ya profesionales y adictos a la conferencia, pero también a veces ni siquiera vamos a las conferencias sino que las seguimos por Twitter, ¿no? Y sobre todo esa dimensión de estar sentado delante de nuestra pantalla viendo los tweets, ¿no? Esta es una fotografía a los twitters que yo estaba viendo hace ya tres años, en el 2014. El primero es un tweet del CAC de Málaga que dice el arte tiene la bonita costumbre de echar a perder todas las teorías artísticas. Marcel Duchamp. La última es un tweet de Santiago García, premio nacional de novela gráfica, sobre un cómic, ¿no? Pepe Cerda, pintor aragonés, en medio dice que todo tiene explicación aunque escape a nuestra comprensión. Esta es una frase de autoayuda, ¿no? Y en el medio está una reseña del Centro de Cultura Contemporal de Barcelona en la que se habla de que Vilamatas ha ido a hablar de la tumba de Moby Dick y de Robert Balser, ¿no? Es una conferencia de la que él mismo hizo la crónica, de la que han salido muchas reseñas, en la que llamaron incluso por teléfono a un guardia del cementerio en el que habían ido a buscar la tumba de Herman Melville y le dijeron, no, aquí no hay tumba de Herman Melville, pero tenemos la tumba de Moby Dick, ¿no? Esta sensación de que tenía un plazo tumba de la ballena, pues ofrece una cierta tranquilidad, ¿no? Bueno, lo que vamos a hablar o lo que voy a tratar de plantear esta tarde en línea con lo que ha comentado Miguel Ángel es, sobre todo, qué tipo de teoría podemos hacer sobre la novela o sobre el pensamiento de Enrique Vilamatas cuando él nos dice en su conferencia y en su texto Perder teorías, que en realidad todo trata de la vida como una sucesión de expectativas. Una de las cosas que era crucial para no remedar en la vida lo que le suele pasar a Vilamatas es que Vilamatas suele ir a sitios donde no hay nadie esperándole. Entonces, sea un macgúfimo o no, pues sucede que le invitan a un sitio y no hay nadie, o los que le han invitado se desentienden completamente de él y al final entra en un proceso de paranoia y eso permite que haga novelas. Yo creo que en realidad no le atienden para que pueda escribir novelas, porque si no, como ha sucedido hoy, le sacan a comer de todo y al final no puede escribir nada ni hacer un ensayo, ¿no? En Perder teorías nos habla de cómo fue invitado a Lyon a dar una conferencia en el centro artístico de Sbog de Balmog y no apareció nadie a saludarle ni a recogerle ni a decirle qué día era la conferencia y por lo tanto estuvo allí estableciendo un mapa o un programa, una carta personal de las teorías de la literatura, ¿no? Y sobre todo cómo fue tratando de explicar qué es una novela, porque en el fondo una novela es la vida secreta de un escritor y sobre todo cómo uno tiene que inventar la vida a través de la novela y cómo va creando un contrato de citas y de autores, como también propuso Ricardo Piglia, ¿no? Él se califica ahí como un enfermo de la literatura, pero también como la literatura trata de indagar en el terreno de lo insondable. La literatura como un viaje, un viaje en el que a veces no hace falta moverse del sitio, como ya nos enseñó Lezama Lima. En este sentido, Murcia a Murcia se va por ir, como digo, es un recuerdo de mi viaje a las Azores o es un recuerdo del viaje a las Azores, ¿no? Ese recuerdo del viaje a los Azores que está muy presente en la obra de Vilamatas, como he dicho en El mal de Montano, pero también aparece en Recuerdos inventados en la antología Chet Baker piensa en su arte, donde habla del viaje a las Azores y cómo entra en el Peters Bar en Horta, un café frecuentado por balleneros cerca de un club náutico, que es una especie de oficina postal en el medio del océano, ¿no? El Peters Bar es un destino de mensajes precarios, venturosos, que están buscando alguien que atienda esa correspondencia. En el tablón de madera del Peters penden notas, telegramas, cartas a la espera de alguien que venga a reclamarlas. Me daba la impresión de que el Peters Bar tiene el carácter de materialización espacial de la definición que da Teodoro Adorno de qué es una obra de arte, cuando Teodoro Adorno dice que una obra de arte es un mensaje en la botella, ¿no? Un mensaje en la botella que sobre todo es algo que aparece también en ese Peters Bar, que está muy asociado no solamente a un lugar en las Azores, sino también algo que escucha Enrique Vilamatas al escritor Antonio Tabuki, que es otro gran fascinado por esa taberna y por ese tablón, ¿no? Un tablón que tiene algo de escritura del naufragio, es decir, de mensaje literal en la botella. De lo que podemos decir que trata la literatura y casi todas las formas del arte es de conseguir lo que llamaríamos un momento arrebatado al conformismo, de salir por un momento del conformismo. O podríamos decir, en algo que nos une a Miguel Ángel y a mí, tratar de ofrecer una imagen en el instante del peligro. Es decir, comportarse como historiador, decía Benjamin, es arrancar una imagen en el instante del peligro. Un momento arrebatado al conformismo que me ha hecho pensar en una película que también sé que le gusta mucho a Enrique, que es El conformista, ¿no?, de Bernardo Bertolucci, del que salen aquí estas dos imágenes, que es una fascinante aproximación al papel que puede cumplir la filosofía en el ascenso de los totalitarismos. Y cómo en realidad el escritor se tiene que convertir siempre en un inconformista, es decir, alguien que sabe que el rostro de la historia pasa velozmente. Cuando digo que hay que arrebatar un instante al conformismo o ofrecer una imagen en el instante del peligro, es que hay en la historia brevea de la letra de la portátil un pasaje que parece claramente benjaminiano. Dice, es la decisión de quien sabe que el verdadero rostro de la historia pasa velozmente y que sólo puede retenerse el pasado como una imagen que, al igual que un relámpago, la insolencia emite en el instante mismo en que podemos verla, un resplandor que nunca puede verse. Sólo porque está muerto somos capaces de leer el pasado. El último Sandy sabe que sólo porque está fetichizada en objetos físicos uno puede entender la historia. Estas son las tesis de filosofía de la historia de Benjamin absolutamente asimiladas, de la manera que sea, por Enrique Vilamatas, que es, en cierta medida, alguien que desde joven deseó ser un escritor maldito. Es decir, él quiso ser un escritor maldito. Es un deseo peregrino, pero que uno trata de conseguirlo. Él sólo quería ser un escritor maldito, siguiendo la idea de la desolación desesperada en la que tenía un cierto modelo en Hemingway, pero luego fue siguiendo el modelo del escritor que se encamina hacia la locura, como en Helderling, o del escritor del exceso y de lo intempestivo, como Nietzsche, o la búsqueda del libro absoluto, como en Malarmé, o la preocupación por el exceso y la vida libertina que finalmente es un volcán extinto, como en el Marqués de Sade, o el opatafísico de Yaghi, o el cumplimiento del destino lo moderno que es el paso a la acción, en Azuganvó, o la búsqueda del cuerpo sin órganos, en Antonín Aghto, o esa escritura que al final le lleva a uno a ir a una roulotte a través del mundo y morir, encerrado en una habitación colocando un colchón contra la puerta, en Raimond Roussel. Pero sobre todo esta dimensión del deseo de ser un escritor maldito, que fue una anécdota realmente brillante, que fue el día que a Vilamatas le confundieron con el terrorista Carlos, ¿no? Este es Carlos y estando en un restaurante en París, parece ser que aparecieron unos policías y le detuvieron y le llevaron hasta su apartamento mítico, la guardilla que le alquiló Maril Durás, creyendo que era Carlos, que había colocado una bomba cerca del local en el que estaba comiendo, que había sido visto en aquellas inmediaciones donde iba a comer y a leer también el periódico, a leer prensa en lengua española, como estaba haciendo Vilamatas, y por un momento pues pasó un miedo lógico, pero luego se sintió reforzado como diciendo, tengo pinta de terrorista internacional, no como diciendo, tengo pinta de malote, tengo pinta de tremendamente peligroso. Podríamos decir que la obra de Vilamatas podría tener con esta fórmula peregrina de que hay que tomarse las cosas con filosofía, pero en realidad tomarse las cosas con filosofía no parece que sea lo más razonable, y esta frase de Marcelino Fernández, varias veces emprendí el estudio de la metafísica, pero me interrumpió la felicidad, es una cosa que lo podían decir algunos cuando suspenden metafísica de cuarto, es que me interrumpió la felicidad y no pude seguir leyendo a Leibniz o no pude seguir leyendo la fenomenología del espíritu de Hegel. Bueno, yo creo que en realidad, más que dirigirse hacia la filosofía o hacia la reflexión sistémica o sistemática de la filosofía, hacia donde se dirigió el joven escritor Vilamatas, y yo creo que ha continuado siempre en torno a ese territorio, es hacia lo inconveniente que supone la dimensión del ensayo. Yo creo que tendríamos que volver cuando tenemos tiempo y queremos disfrutar, como en el otoño de la desventura, en los hermosos días del otoño, a la lectura de los ensayos de Michel de Montaigne, y ver cómo en Montaigne se encuentra la cifra de gran cantidad de las cosas que hoy nos tienen entretenido, como es la cuestión de los límites entre el ensayo y la literatura, o entre la literatura y eso que se llama ficción crítica biográfica, cuando en realidad Montaigne ya inaugura la modernidad, cuando en el famoso texto sobre los caníbales ya nos habla de que decidió escribir sobre lo que tenía más cerca que era él mismo, y como esa preocupación por la meditación del sujeto, la construcción del sujeto en la modernidad, se asocia con la forma del ensayo y la necesidad de hacer una escritura que tiene algo de completamente inconveniente. Un género de carácter, diríamos hoy, híbrido, algo que está a medio camino de la realidad y la ficción, pero que está en Montaigne, que está también en Cervantes, que se encuentra evidentemente en Externe, y que reaparece porque olvidamos muchas veces la potencia de este tipo de escritura, como sería la de los ensayos de Montaigne. Lo que intenta Avila Matas es lo mismo que Montaigne, que es narrar la vida, es decir, tratar de dar cuenta de la vida, incluso inventando los recuerdos, pero sobre todo tratando de narrar la vida sin que se solidifique necesariamente en la forma de la obra, en una obra conclusa, en una obra fosilizada, en una obra detenida. Y esa dimensión del artista sin obra o el artista que necesita conducirse hacia una obra acabada es algo que genera una extraña angustia a las influencias, podríamos decir, con Harold Bloom. Estuve revisando también los libros de Jean-Yves Joanois, tan cercano a Enrique Vilamatas, al que ha prologado Enrique, y que también a veces Joanois ha venido a decir que se están inventando el uno al otro y están jugando a una especie de ficción heteronómica entre el uno y el otro, y sobre todo esa necesidad de construir vidas poco ilustres de artistas que no han producido obras ni objetos. Y sobre todo con esa búsqueda de las colaboraciones que llevan a uno de los libros cruciales de Enrique Vilamatas, que es obviamente Barlevis y compañía. Y esa fabricación de Barlevis y sobre todo esos seres en los que habita una profunda negación con respecto al mundo, el I would prefer not to, preferiría no hacerlo. Pero sobre todo cómo hay una organización cuidadosa de la trama del libro y una estructura hecha de rigurosos diseños en Barlevis y compañía. Y cómo este se convirtió, como nos cuenta Enrique, en el libro de nunca acabar. Es decir, es un libro que en un texto que se titula Un tapiz que se dispara en todas direcciones, nos dice que cuando acabó Barlevis no paraba gente de regalarle Barlevitz. Es decir, que le llamaban y le decían aquí hay otro Barlevis, aquí hay uno, aquí te podrías haber añadido el otro. Y no dejaba de aparecer escritores que habían renunciado a la escritura, que no querían hacer nada, que no tenían fuerza para hacer nada, que no tenían ninguna razón para escribir. Y esta cuestión se fue ampliando y extendiendo en todas direcciones. Se puede hablar en realidad de los laberintos del no. Es decir, de esos laberintos del no y de todos artistas que han magnificado el no y este sendero atractivo y también perturbador. Pero más que el no gigante de Santiago Sierra en el tour del no, podemos hablar de Balser como uno de los grandes Barlevis, sobre todo con la idea de que él no era otra cosa que un cero a la izquierda. Y un cero a la izquierda es, para los que se nos ha dado siempre mal la aritmética, que somos todos los de letras, algo desconcertante. ¿Qué pinta ahí un cero a la izquierda? El deslumbramiento, cuenta Enrique Vilamata, o uno de sus fundamentales deslumbramientos de encuentros literarios, fue la lectura de Jakob von Guten. Y yo recuerdo cuando me recomendaron a mí también ese libro Jakob von Guten o Los hermanos Tanner, que fue uno de los libros que no había oído a nadie nombrar y que mi profesor de antropología, Tomás Poyán, pues me lo recomendó y me dijo, es un libro que te va a interesar mucho porque te impedirá leer otras chorradas. Y hay libros muy buenos que te impiden leer otros libros porque marcan y acotan un cierto territorio. Esa dimensión que está en Balser de una sumisión frente al, I would prefer not to, gente que se muestra sumisa, que están adoctrinándose y preparándose como sirvientes, pero que tienen algo como la película del sirviente que encarga en cierta medida la estructura de la dialéctica del ángulo del esclavo. Es decir, que pueden llegar a convertir al señor en alguien que se torne progresivamente en servidor. Es una especie de no que tiene el carácter de un centro vacío. En cierta medida la obra de Vilamatas es una obra para el que le gustan las naderías. Es decir, para el que le gustan las naderías. Porque pensamos que estamos siempre dedicándonos a cosas trascendentes, ¿no? Como cuando quedas con un amigo y ¿qué estás haciendo últimamente? Y te dicen siempre. Revisando la integral de Sostakovich y haciendo una revisión de todo Godard. Y han estado viendo Sálvame de Lux, han estado rascándose la oreja, han estado echándose la siesta diariamente. Y ahí nos lo recuerda esa preocupación por las naderías en momentos estelares de almas amigas. Cuando nos habla Enrique Vilamatas de Belmonte y del momento en el que Belmonte está esperando el sexto toro de la tarde más importante de su vida y está viendo torear a Joselito en la faena más grande de la historia de la tauromaquia y Belmonte con la multitud delirante aclamando a su rival y esperando él para estar a la altura del desafío que le ha planteado Joselito, está únicamente entretenido porque se le ha escapado un pelo por la media de seda y está intentando volver a colocar el vello en la pierna y en aquel momento sublime él no tiene otra preocupación que una completa nadería. Tal vez hay que hacer como decía Satí, tenemos que ser artistas sin quererlo. Tenemos que ser artistas de una forma desentendida, incluso despreocupada. Como decíamos antes, cuando Enrique Vilamatas escribió Barlevi y compañía, la misma noche del día en que empezó a distribuirse en librerías, María Jesús de Elda, una amiga, le llamó. Esto suele suceder, que te tiras años haciendo algo y justamente el día que sale el libro te hacen una llamada que es como un tiro en la sien, no te deja destrozado. Le llamó a esa amiga y le dijo, bueno, es que te has olvidado en Barlevi y compañía del personaje de Jack Nicholson en El Resplandor. Bueno, te quedas como Jack Nicholson, como diciendo, bueno, pues me acabas de matar, ya que hago la segunda edición, lo meto, ¿no? El perturbado de la novela de Stephen King, ¿no? Y sobre todo cómo ese perturbado que Raal de Tercio dice, este debe aparecer en Barlevi. Dice Vilamatas, cerré los puños, bajé la cabeza, porque pocas películas dice que le han gustado tanto como The Shining, El Resplandor, y sobre todo cómo se le había olvidado completamente, pero sin embargo quedaba como algo que se podría continuar. Tal vez porque escribir es mantenerse en lo que llama en Marien Van de Eléctrico la alegría impalpable, ¿no? Una alegría impalpable que tiene que ver con las pequeñas fiestas sigilosas del espíritu. Y algunas de las fiestas que se ha pegado, Enrique Vilamatas, están asociadas con el arte contemporáneo o con el encuentro y la amistad que tiene desde hace unos años con Dominique González-Foester, con la que aparece aquí junto a ella, ¿no? Presentábamos hace no mucho en la librería los editores en Madrid, Marien Van Eléctrico, y allí encontré esa frase de noto a alguien que me guía, ¿no? A veces noto a alguien que me guía es como si te guiara a una cuerda de ciegos, como en el famoso cuadro de la cuerda de ciegos de Briegel, ¿no? Y sobre todo lo que le está guiando a Enrique Vilamatas es algo a través del arte contemporáneo, entendiendo que el arte contemporáneo es una estética del complot, cien años del urinario de Marcel Duchamp, y sigue todavía causando perplejidad, no deja de ser la retórica del escándalo lo que lo alimenta. Sabemos que la vanguardia es una mezcla del secreto y la amenaza, la conjura y la soledad. Hay un texto breve, un librito muy chulo, pequeñísimo, de Ricardo Piglia, Teoría del complot, que fue también una conferencia, en la que nos dice que frente al filósofo, frente al sabio, frente al político, Nietzsche es el que coloca al artista como maestro de la verdad. Esto lo hace en el nacimiento de la tragedia, en el espíritu de la música, y él dice que esto fue algo entendido por Gombrowicz y también por Macedonio, refiriéndose a Macedonio Fernández, es decir, no el artista que se mistifica, sino el artista que se niega, el artista que se parodia, el artista que se ridiculiza, es decir, el comediante del arte, el que renuncia al arte y se convierte en un anarquista como el propio Marcel Duchamp, entregado a jugar al ajedrez, como en su famoso viaje obsesionado por el ajedrez a Argentina, a Buenos Aires. Hace no mucho, yendo al hotel de los inmigrantes a Buenos Aires, el director, el rector de la universidad nos dijo, ¿queréis ver alguna ficha de los emigrantes que llegan a Buenos Aires, que están aquí todos recogidos a través de la historia? Y dije, sí, sí, inmediatamente queremos ver cuatro fichas, la de Ramón Gómez de la Serna, la de Lorca, la de Gombrowicz y la de Marcel Duchamp, y dijo, Marcel Duchamp está a la mano porque la pide mucha gente, entonces no la sacó, y él se inscribe por su mano, Marcel Duchamp, profesión, maestro del ajedrez, es decir, se considera llegar a Buenos Aires únicamente como ajedrecista, y esta mezcla de estos cuatro personajes, bueno, Ramón, que lo citaba Javier en la presentación ya de las propias jornadas, son figuras decisivas, todas ellas con un alto sentido de la autoironía, y sobre todo la importancia que tienen Duchamp y Grombrowicz, entendiendo que Grombrowicz es un nombre de aquello que quería ser Vilamatas como escritor antes de leer a Grombrowicz, le gustaba el nombre, ¿no? Es decir, como esto suena bien, suena a escritor extranjero y podemos tirar para ahí. Una de las principales referencias del arte contemporáneo de Marcel Duchamp, o de Enrique Vilamatas, es evidentemente Marcel Duchamp y la Guatán Balís, un ejemplo de lo abreviado, pero sobre todo el gran vidrio y, como se ha dicho antes, los readymates, ¿no? En distintos momentos, en distintos pasajes de sus obras aparece Marcel Duchamp, también, evidentemente, podríamos pensar en la importancia que tiene todo ese juego de ajedrez de Marcel Duchamp, como la imagen de Entreacto de Clare en los tejados de París jugando con Man Ray, y toda esa dimensión de Man Ray cuando, por Vilamatas, de cómo él espiaba en cada ques a esta vanguardia y cómo espiaba los espacios en los que habían estado Duchamp y Man Ray, y sobre todo esa categoría o esa dimensión enigmática, las huellas culturales que quedaban de Man Ray y de Marcel Duchamp, como alguien que eran anarquistas, pero sobre todo, cómo se convertían en modelos para alguien, él que quería ser un artista. Alguien que quería ser un artista, pero que recibió el impacto de un libro crucial de los años 70, publicado concretamente en 1970 en la editorial Cuadernos Anagrama, que acaba de relanzarse, ¿verdad? El otro día lo vi con un libro de Marina Garcés, ¿no? Esta es la edición de Cuadernos de Anagrama del año 1970 de las cartas de guerra de Jacques Bachel, ¿no? Vilamatas dice que eso cayó en Barcelona o cayó en su imaginario en el momento más oportuno, ¿no? Que este libro azul fue algo providencial, fue un aire fresco totalmente diferente para él. Esa dimensión de momentos de un aire fresco que le abren a otra dimensión, sobre todo estas cartas de guerra que contienen las famosas cartas compiladas por su amigo Andrés Breton, que también convirtió a Bachel en un modelo durante toda su vida, en el modelo de lo que él nunca fue, de lo que nunca fue capaz de ser, en la medida en que Breton psiquiatrizó y convirtió a el antiarte dadaísta en literatura, esto es, en vanguardia literalmente academizada. Bachel se convierte en alguien que insistió en la importancia de los gestos y tal vez esa idea de la literatura como un gesto, como algo podríamos decir en la línea de lo que ha comentado antes Miguel Ángel Hernández Navarro, de cómo la literatura se convierte en algo que se prolonga en la vida, que nos podría hacer pensar en lo siguiente, de la misma forma que dice Andrés Jaque que la arquitectura no se construye sino que se performa, podemos decir que también que la literatura no solamente se escribe sino que también se performa. Y esa condición performativa de la escritura es también plantearse la pregunta de qué entendemos que es en el fondo el arte, si es que el arte tiene algún fondo. Cuáles son los comportamientos, los gestos del arte cuando no es algo apacible o cuando se convierte en un arte fumista de alguien que está sencillamente fumando. Evidentemente lo que aprendió Vilamatas de Bachel fue la ley del mínimo esfuerzo, es decir, hacer un arte, el de la literatura que podía ser de auténtica holgazanería, porque no cae duda de que Marcel Duchamp era un vago redomado, es decir, podemos mistificarle pero era un gran vago, era un absoluto holgazán. La obra evidentemente de Marcel Duchamp inspiró a Enrique Vilamatas, sobre todo en la preocupación por las machines celibatières, por las máquinas solteras, por esa condición de las máquinas solteras que atraviesa la historia abreviada de la literatura portátil y que remite a este libro, hoy poco citado pero hace unos años crucial, que era Les machines celibatières de Michel Carouche, que es un estudio del Granda, de Marcel Duchamp, pero también de la colonia pretenciaria, de Frank Kafka y también de todo lo que conduce hacia las máquinas de funcionamiento simbólico en la línea que va a conducir hacia el antiedipo y hacia mil mesetas de Deleuze y Guatagui, es decir, esa preocupación por las máquinas solteras que él va a asociar Enrique Vilamatas con lo portátil y también con los sandys, que el sandy aparece como relámpago de la insolencia. La definición o las reglas de los sandys, para quien no se haya acercado mucho, hoy viniendo desde la estación he visto una tienda en la esquina ahí del parque que se llama la tienda Sandy. Creo que si lo cambiáis y ponemos una A, tenemos una tienda Sandy en Murcia, que también sería un homenaje a Vilamatas y al club de los sandys. Los sandys se caracterizan por el espíritu innovador, por la sexualidad extrema, por la ausencia de grandes propósitos, por el nomadismo infatigable, por la tensa convivencia con la figura del doble, por la simpatía por la negritud y por cultivar el arte de la insolencia. Escribir para los sandys es hacerse pasar por otro. Y esta condición de hacerse pasar por otro es lo que también aparece continuamente en la obra de Vilamatas, que parece que es Vilamatas, pero es Vilamatas en la condición Sandy de hacerse pasar por otro. Porque aunque no lo parezca, no es un terrorista latinoamericano, es un conspirador. Es decir, escribir es hacerse pasar por otro y es conspirar por el hecho de conspirar. A Murcia se va a por ir, a Pico se va a por ir. Es conspirar por el hecho de conspirar. Bueno, en realidad, el destino del escritor, aunque no lo parezca claro, eso es lo que se me acaba de ocurrir y hay que tirar de ello, es participar en un contubernio, como el famoso asunto franquital contubernio. Contubernio, tienda de campaña para seis, ¿no? Es significado. Una tienda de campaña para seis. Y sobre todo el contubernio, una forma de división de las milicias romanas para que no puedan rebelarse contra la autoridad. Todo el que ha sido de los scouts, de la soje o quién sabe si de las hermanitas de la caridad o de los adoradores nocturnos perpetuos, sabe que cuando estás en una tienda de campaña para seis, los malos olores, las exudaciones, los calcetines, las botas, generan un aire de familia y un aire de respiración conspirativa, ¿no? Y esa especie de dimensión del contubernio es a la que se dirige la obra de Vilamatas en una seriedad que tiene dentro de sí el carácter continuo del humor. Una de las ventajas de leer a Enrique Vilamatas es que estás leyendo sus libros y son una fuente continua de referencias a otros libros, con lo cual te colocas en el terreno de la literatura y mientras estaba revisando la obra de Enrique Vilamatas, como digo, todas las obras que tengo suyas, que creo que tengo la obra completa, pues me fui leyendo y volviendo a leer las cosas. Y una de las cosas maravillosas de este verano, volver a leer La vida y Opiniones de Tristan Sandy, que es algo a lo que hay que volver una vez cada año. Es decir, cuando vi que hacía tanto tiempo que no volví a ello, me di cuenta de lo tontos que somos leyendo libros que no aportan nada, teniendo esos tesoros absolutos del lenguaje y sobre todo esa búsqueda de un continente misterioso y al mismo tiempo cercano de la literatura. La obra de Vilamatas es una historia universal de los infames, por la que circulan todo tipo de personajes ignominiosos, ignominiosos y también grandilocuentes, como podría ser Arthur Cravan, aquí vemos al sobrino de Oscar Wilde en su bochornoso combate con Jack Johnson en la Plaza de Toros de Barcelona, pero también interesante la figura de Arthur Cravan porque es un conferenciante, también daba conferencias de bufopugilismo, de una conferencia en el Salón de los Independientes hace justamente 100 años, con motivo de la exposición donde se presentó el urinario que luego fue oculto y no se llevó a exponer y generó su famoso escándalo. Y le esperaban, dicen, como agua de mayo y apareció y lo que hizo fue un estrictís, ¿no? Apareció tremendamente vestido con una enorme garrota y antes de que el público protestara se lió a bastonazos con el público. Esa actitud de antes de que te abronquen pegarte unos palos al público, pues es una actitud sensata, sobre todo si tú vas totalmente borracho y no sabes realmente qué tienes que decir. Toda la obra de Enrique Vilamatas transpira esa dimensión del paso de lo sublime a lo ridículo. Este es un Santi ridículo, es Jacques Rigaud, que aparece en el libro Travels with Rita Malou y describen a este Rigaud como un tipo patético e histriónico, ¿no? Nada más llegar a Nueva York, Rigaud se sintió impulsado a publicar este anuncio en la prensa local. El anuncio es en sí mismo una obra maestra. Joven pobre, mediocre, 21 años, manos limpias, contaría matrimonio con mujer, 24 cilindros, salud erotómana o hablando en anamita a ser posible apellidada O'Keefe. Dirigirse a Jacques Rigaud, 73 Boulevard de Montparnasse, París, sin domicilio fijo en Nueva York. Bueno, esto es buenísimo, ¿no? Como llega esto a Nueva York, bueno, puedo ir a poner un anuncio que me mola a Georgia O'Keefe, ¿no? Pero claro, es que la señora Georgia O'Keefe tenía pareja, ¿no? Y este tipo se quiere presentar ahí en casa a Georgia O'Keefe a darle el ramo de flores y a declararle su amor, ¿no? Este es Rigaud, fotografiado por Man Ray, ¿no? Con esta cara de patético y sobre todo con esa situación desesperada, a veces de una desesperación tremendamente fingida. Nada que ver, evidentemente, con Marcel Duchamp, que nos andaba con este tipo de chorradas de anuncios, tremendamente seductor, ¿no? Un maestro absoluto del arte de la insolencia, cumpliendo a rajatabla los preceptos del espíritu Sandy. Bueno, cuando presenté Marien Van Electrico, me dilaté hablando de la importancia que tiene el museo escatológico o toda la dimensión del museo escatológico en la idea de que, bueno, escatos tiene una doble raíz etimológica, ganga y desperdicio del proceso de fundición y escatos es también teleología. Esto significa que al final de todo una mierda. Es decir, es algo que, como imagen visual, al final de todo no habrá esperanza, ni habrá redención, ni redención de los cuerpos, ni salvación de las almas, sino que todo será una gran mierda. Hoy me compré en la estación de Atocha el número del cultural en el que sale en portada, vamos a decir que Vila Matas, aunque era reconocido que parece Piolín, ¿no? Es decir, que es una imagen de Vila Matas Piolín. Entonces, como más insultante que homenaje a Dona. Entonces, claro, leí esto y estaba hablando con Aramburu en una conversación en la que Aramburu sale muy chiquito, pequeñísimo. El propio, un transportista de periódicos me ha dicho en la estación de Atocha, tiene el número del cultural y me ha dicho el transportista. Sí, el número de Vila Matas. Y qué coño, un transportista que lea Vila Matas. Y me dice, sale Aramburu afortunadamente muy pequeño. Debe odiar a Aramburu y admirar a Vila Matas. Y en la conversación en la que son dos palos diferentes de la historia del cante o de la literatura, la última respuesta dice, ¿cuál creería que sería el resultado de la operación aritmética? Hablando de que, bueno, Nabocod sin Vera no sería nada que se sostuviera ni estuviera en pie, ni siquiera literariamente. Y le dice a Aramburu, ¿cuál creería que sería el resultado de la operación aritmética Vila Matas menos Paula de Parma? Su mujer a la que dedica todos sus libros. Y contesta Enrique Vila Matas, un montón de escombros tratando de subir al autobús. Bueno, esa idea de que él es un montón de escombros tratando de subir al autobús es evidentemente una cita de Watt, de Samuel Beckett, ¿no? De esa famosa descripción, ¿no? En la que se detiene un autobús frente a tres repugnantes ancianos que observan un banco público. Arranca el autobús y dice, mira, uno de ellos, han dejado un montón de trapos. Dice, no, es un cubo de basura caído. En absoluto, dice el tercero, se trata de un paquete de periódicos viejos que alguien ha tirado ahí. En ese momento el montón de escombros avanza hacia ellos y pide en el banco con enorme grosería que quiere subir. Es Watt. Esa idea de que lo escatológico camina hacia nosotros, sobre todo nos hace pensar en nuestra época como una época intempestiva, término que ha utilizado también Miguel Ángel. Estamos en una época de voluntad intempestiva. Estamos movidos únicamente por la urgencia de los acontecimientos. Es decir, únicamente la confluencia o la colisión contemporánea del surrealismo gallego con el surrealismo gerundense. Es decir, eso es el tema contemporáneo. Al que se ha añadido hoy la dimensión del surrealismo gerundense en el exilio belga. Es como un paso hacia Magritte o hacia Broters. Pero esta especie de confluencia de modos de la surrealización tiene que chocar con nuestra actitud de mantener una actitud intempestiva, como decía Nietzsche en su segunda consideración, sobre el provecho inconveniente de la historia para la vida. Es decir, la historia hegelianamente entendida quiere impedir que suceda ningún acontecer. Y es el arte, el olvido y la religión, las potencias suprahistóricas que permiten que se consiga una voluntad intempestiva que trabaja acaso en beneficio de un tiempo venidero. Lo subrayó también Giorgio Agamben, que aparece aquí en La pasión según Mateo de Pierpaolo Pasolini en su texto, que es lo contemporáneo. Lo contemporáneo es lo inactual. Asocié esta cuestión a Cáser no invita a la lógica y yendo a Málaga a dar una conferencia en el hotel Larios, que da nombre a la famosa Ginebra, el marqués de Larios, me encontré con la revista Squire, en la que salía un texto de Villa Matas donde hablaba explícitamente del interés que había tenido para este texto de Giorgio Agamben de qué es lo contemporáneo, en el sentido de que lo contemporáneo es lo inactual. Sobre todo en un momento en el que no podemos regodearnos en la vanguardia, o no podemos apelar a la vanguardia, especialmente porque la vanguardia está momificada. Es decir, la vanguardia está en la vitrina. Octavio Paz, en Los hijos del limo, autor cada vez menos leído y menos citado, pero con un caudal intelectual realmente tremendo, suelta una frase que yo cito siempre que puedo, y es la siguiente. A la ruptura con la tradición se ha convertido en tradición de la ruptura. Hoy ser vanguardista es ser ultra académico. La posmodernidad incluso es la academia de la globalización. Entonces tenemos que entender que la vanguardia ha triunfado y está convertida en un auténtico exvoto. Hay una película muy mala, que es esta Road to Perdition, Camino a Perdición. Es mala, pero es una película, en la que sale Tom Hanks, que siempre participa en este tipo de películas, que es un mafioso, han matado a parte de su familia, solo queda a su hijo y va en un automóvil, y el hijo le dice, papá, volvamos a casa a protegernos, y él dice, esta casa ya no es nuestra casa, solo es un edificio vacío. Bueno, esta dimensión de que esta casa no es nuestra casa, es solamente un edificio vacío, es algo que yo utilicé en muchas conferencias, y encontré que Enrique Vilamatas también utiliza esta cita precisamente en el texto, Chet Baker piensa en su arte. Que tenemos que entender que hay una casa, vamos a llamarla la vanguardia, o la propia historia del arte, o la historia de la literatura, o las historias literarias, que ya no son nuestra casa. Nos encontramos entre dos animales, esta es la parte zoológica de la conferencia, que son el asno de Buridán, la famosa lógica de la indiferencia, que teniendo dos montones para comer, fallecería, es algo que tratan Descartes y Leibniz, es una preocupación la del asno de Buridán propia de la escolástica, la da a nombre el filósofo nominalista del siglo XIV, Jean Buridán, y sobre todo nos habla de un asno que duda entre un balde de agua y una ración de avena, y al dudar moriría de hambre. Esto es una chorrada, porque bebería el agua y tomaría la avena, pero los filósofos se imaginan como que hay que tomar decisiones al mismo tiempo y con ninguna circunstancia. Menos mal que no conocieron que antes de ayer se superó el principio de bilocación aristotélica. No se puede haber ser una cosa al mismo tiempo y en la misma circunstancia de acuerdo a los principios lógicos. Conectó en ese gesto de Ferreras, que nos está aportando una novedad, que es que vemos cómo en directo le crece la barba a los tertulianos, esto es una imagen imponente, porque tú ves cómo se van demacrando desde la mañana a la noche, y sobre todo, periodismo, periodismo. Hay una música como de que va a suceder algo, no sucede nada, pero otro día dicen, va a comparecer, tum tum, Puigdemont, y entonces va a comparecer en el Palau de la Generalitat. Y en ese momento dice un presentador, acaba de verse a Puigdemont tomando unos vinos en Gerona. Periodismo, ¿dónde va a comparecer? ¿En Barcelona o en Gerona? Entonces se puso Ferreras en el gesto del asno de Buridán, no sabía si morir, como doy paso allí o doy paso allí, ¿a mi mujer o a mi cuñado? Es decir, porque en ese momento aparecieron los dos y se vio cómo comparecía en una escalera de día y estaba tomando un vino al mismo tiempo. Entonces, claro, acaban de jubilarse un montón de catedráticos de lógica formal en las universidades del mundo. Todos los aristotélicos se han cortado las venas porque dijeron, se acabó el principio de no contradicción. Es al mismo tiempo, es fuera. O sea, hubo un momento que los tertulianos bajaron la cabeza como diciendo, hostias, las lógicas cuánticas bimodales, finalmente las tenemos aquí. El otro animal es el canario mudo, ¿no? El canario mudo, que es un animal de gran éxito, apareció, se descubrió este canario mudo el 27 de marzo de 1920, ¿no? Fue la primera vez que apareció en el teatro de la mano de los dadaístas y representaron el canario mudo. Es una obra de Ribemont de Sainz en la cual un negro crece en el compositor Gudunot, que ha hecho todas sus composiciones y se las ha enseñado a un canario mudo. El pájaro cantaba sin tacha alguna, pero no emitía ningún sonido, pero en realidad cantaba todas las canciones. Los actores fueron André Breton y su amigo Félix Solpó. Bueno, esta idea de que se sabe todos los temas, en realidad también podía ser Josefina la cantora o el pueblo de los ratones de Frank Kafka, en el que no hace otra cosa que chillar como todas las ratitas, solo que el arte de Josefina no es su canto, es su silencio. Es decir, es el silencio el que genera la obra. El silencio o la opción de volver a cero. La literatura tenía que volver a cero, era la preocupación de Apollinaire, ¿no? En el año 1917, hace exactamente 100 años, había que comenzar desde el principio. Y había que comenzar desde el principio a veces como en un gesto de volver a cero o volver al suicidio, como el suicidio ejemplar, ¿no? Como en esos suicidios ejemplares que ha revisado Vilamatas a través del texto de Rigaud, Agencia General del Suicidio. El suicidio que es la resolución heroica de la modernidad, como nos dijo Federico Nietzsche. Y es suicidio que a veces tiene que ver con una especie de mutación de lo que llamaríamos el síndrome paraestendaliano en Vilamatas. Esto se me acaba de ocurrir, pero bueno, ahí queda ya. El síndrome paraestendaliano. Y ese síndrome de paraestendal nos acerca a la parte más visual de la charla de esta tarde-noche, ¿no? Bueno, hay muchos pasajes en los que Vilamatas se refiere explícitamente a obras de arte y en esta lectura que he ido haciendo en estos meses apasionadamente me he ido fijando mucho. Se refiere principalmente a arte moderno y contemporáneo, pero a veces aparece arte histórico, ¿no? Y sobre todo aparece arte histórico vinculado al Museo de Arte Antiguo, al Museo Maravilloso de Arte Antiguo de Lisboa, ¿no? Aparece ahí el tríptico del Bosco y sobre todo aparece en un texto realmente maravilloso que es el texto que se llama Janela's Verdes Dream, que está recogido en una vida maravillosa, ¿no? Y como él va allí al Museo de Arte Antiguo, pero en realidad está más que nada buscando el bar del Museo de Arte Antiguo, porque le han dicho que es un bar que tiene un carácter casi absolutamente paradisiaco y como, pues bueno, él retorna a contemplar las obras, pero pasa por ella casi como en la película de Godard, ¿no? Corriendo en el Louvre por la Gran Galería. También le hablamos de la importancia del políptico de San Vicente, que dicen que es un políptico asesino, profético, un políptico que está lleno de interpretaciones de la propia historia de Portugal, ¿no? Él descubrió, y aquí se ve un poco mal, que en ese políptico se encuentra Ángel Crespo, el poeta y traductor Ángel Crespo, ¿no? De Pessoa. Y esa presencia de Ángel Crespo en el políptico, pues es tremendamente inquietante porque es un viaje en el tiempo, es como Terminator o una cosa de H. G. Wells, que viajaron el tiempo y lo pintaron antes de que existiera incluso Ángel Crespo, ¿no? Pero en realidad va allí a ver estos polípticos y le forzan sus compañías femeninas a que lo vea porque en realidad su deseo más secreto y el deseo que más ha alimentado Enrique Vilamatas es ser barman del museo de las ventanas verdes del Museo de Arte Antiguo de Lisboa. Ese es el destino, no es ser un jubilado cualquiera, sino estar allí de barman en el Museo de las Ventanas Verdes y esta es una imagen de ese bar que yo no conocía, pero que estoy ardiendo en deseos de ir a Lisboa para tomarme allí una copa o tomarme un café. También en sus novelas y en sus textos aparecen algunos cuadros y obras que voy a pasar a la carrera, ¿no? Por ejemplo, El príncipe negro de Paul Klee, que aparece en el cuento Rosa Schwarzer vuelve a la vida, ¿no? Una obra que se encuentra en Düsseldorf, en el Kunstmuseum, en la última de las salas dedicadas a Paul Klee, ¿no? Hay Rosa Schwarzer, es una vigilante del museo que está custodiando el cuadro y que está nerviosa porque cree que siempre van a tocar el cuadro. Es una especie de vivir sin vivir en ella, ¿no? Y esta sensación de estar delante del cuadro es como una situación imponente. También la pintura metafísica de Giorgio de Quirico y sobre todo el carácter irreal de la pintura de Quirico, muy inspirada, como sabemos, en el Ectómeros, en los textos del Ectómeros y también en la referencia, digamos, a Federico Nietzsche, también le ha preocupado mucho el carácter vacío, metafísico, de la pintura de Saint-Redam y sobre todo esas iglesias del pintor holandés, menos conocido, ¿verdad?, que el famoso Fermer, pero sobre todo él dice que aquí se encuentra algo de la subjetividad en estas iglesias de Saint-Redam, de Montaigne, o incluso dice decir que hay algo de Blanchot, o que se podría buscar la construcción de la subjetividad de Blanchot a través de la desaparición del sujeto que se opera en estos cuadros. También a veces alude a la pintura de Turner, concretamente al cuadro del año 1844, Lluvia, Vapor y Velocidad, la idea del pintor de la luz y ese pintor que se hizo atar al mástil para tener la experiencia sublime de la tempestad. También el pintor Panizo del Valle, que es un pintor al que dedica un texto, ¿no?, en el que el Panizo del Valle es el último gran realista, es un pintor fabuloso al que se han dedicado muchísimas tesis doctorales y está muy estudiado y hay obra en todos los museos, en realidad se lo ha inventado Vilamatas, pero me tiré dando vueltas buscando al tal Panizo del Valle a través de Wikipedia y cada vez que le buscaba solo aparecía Vilamatas. Va camino de Babacúa y sobre todo es el último realista que finalmente pretende ser un Gauguin y al final no es otra cosa que una invención. También, por supuesto, Edward Hopper y Nightwatch, que es un cuadro, una pintura que le impresionó mucho. En El mal de Montano se dice que compra la novela prosa de la frontera propia de Julio Arward, que es un seudónimo del novelista Justo Navarro, solo porque la portada parecía Nightwatch. La portada de este libro es la portada del libro de Vilamatas que publicó en la ERTE. Eligió este cuadro para la publicación del libro que tituló Nunca voy al cine y sobre todo que era algo raro y que le generó muchos comentarios sabiendo que tenía una dimensión de cinéfilo. También podemos pensar en las pinturas de Hammershoy, en los cuadros de Hammershoy, que tienen esa dimensión también de espacios vacíos y con ese carácter en Hammershoy de cuadros también muy cercanos a la dimensión de la melancolía que aparece en Fermet, en Saredam, y que la encontramos también evidentemente en Edward Hopper. También aparece en París no se acaba nunca Balthus, ¿no? En un momento se dice que había visto en la casa de Vicky Vaporú el cuadro de una enana corriendo una cortina y entrando la luz en una bella asesinada de Balthus y el cuadro del que está hablando es evidentemente este que tenemos aquí. A veces habla de artistas que nos pillan más cerca como el caso de Miró, describe una comida en la que son abrines con la familia Miró porque tenía relación con los sobrinos, ¿no? O con alguien de la familia y o con el hijo y con el nieto, perdón, con el nieto y fue allí a son abrines y dice que los famosos y míticos silencios de Miró, ¿no? Es decir, que no habla nada y que tenía esa actitud tremendamente tímida pero al llegar a los postres anunció algo me voy a tomar un vino esa cosa como ya anunció así en familia me voy a tomar un vaso de vino como una cosa inusual y de repente escribe Vila Matas elevó la copa lentamente trazó con su gesto la trayectoria de un ave que se estuviera alejando y de pronto hubo un milagro una visión algo así como un golpe de sol y dijo con voz alegre ¡Viva la pepá! ¿no? cuando se tomó el vaso de vino y dice Vila Matas aquel gesto trazó una imagen irrepetible y mágica el mayor hallazgo visual de mi vida es decir, yo creo que esa imagen de uno que levanta el vaso de vino y dice ¡Viva la pepá! un poco voy a mi bola es decir, es como la imagen del arte es decir, a la insolencia a hacer realmente como lo que me va en gana lo que titula ese conjunto de textos ¿no? que se titula Esperando los artistas una vida absolutamente maravillosa una vida en la que uno puede decir cosas raras ¿no? como esta Isabel la Católica las hostias consagradas los melones los rosarios las indigestiones truculentas las corridas de toros los tambores de Calande las sardinas de Lampurdán en resumen mi vida debe orientarse hacia España y la familia Salvador Dalí esta es una frase de Salvador Dalí esta es una imagen de Vilamatas entrevistando a Salvador Dalí y esta dimensión de Dalí del que dice algo que yo lo comparto y es que Dalí era infinitamente mejor escritor que pintor es decir, que como pintor tenía esa condición pompiag y esa condición de muy relamida pero sin embargo Dalí sigue siendo un escritor al que te acercas porque se ataca la Yoconda el Ángel Luz de Milet los viejos cabrones del arte moderno sigue siendo un escritor desafiante mi vida secreta que no ofrece y además que ofrece una descripción muy ajustada de todas las contradicciones que anidan en el seno del español y que anidan también en la forma de entender un país del que no quiere ser nadie y sobre todo como va convirtiéndose en un completo putrefacto a lo largo de toda de toda su vida pero insisto el que sigue siendo una referencia a través de toda la obra de Vilamatas es Marcel Duchamp y sobre todo el Duchamp de Caraqués este Duchamp con su famoso toldo el toldo que se hizo allí para los veranos y sobre todo esa idea de estar la sombra de que le gustaba estar a la sombra y le gusta también a Vilamatas de Duchamp que es un gran embaucador y sobre todo porque pintar puede ser renunciar a todo lo que no se puede pintar es decir que en realidad uno puede convertirse en un artista siendo un artista del hambre o siendo como Kafka nos describe un artista del trapecio alguien como en este dibujo de Kafka aferrado a la mesa del trabajo o a veces ser un artista es ser un artista como lo era Kurt Schwitters cuando hizo el Mersbau nos cuenta también otro texto Vilamatas como fue al museo Tingeli y como en el museo Tingeli vio la instalación la reconstrucción del Mersbau que está en Hannover aunque está destruido pero también reconstruido como fue destruido en el año 1943 por un bombardeo y como sintió esa enorme emoción al pensar en Schwitters y al pensar en Tingeli bueno ahí esa tendencia en un momento dado dice Vilamatas en un texto de doctor Pasavento que tuvo la tentación de escribir un graffiti en el cabaret Voltaire y que fue al cabaret Voltaire en Zurich y que quería escribir un graffiti de estilo Dada Je me suis suicida en Suisse yo me siento suicida o me suicido en Suiza y sobre todo se acordó del Tristan Chara juguetón también de Lenin en relación con el cabaret Voltaire dado que vivía en Zurich en esos mismos días y hay quien dice que la letra del manuscrito de los siete manifiestos del Dada de Tristan Chara es de Lenin ahí está el libro Dada-Lenin que sostiene esa tesis o hace esa descripción pero si por un lado yendo allí al cabaret Voltaire al que yo fui este año a dar una conferencia bueno el año pasado con motivo de los 100 años del Dada y me llevé una decepción mayúscula viendo aquel cuartito aquella cosa tan cutre y ese antro tan repulsivo me di cuenta de que eran cuatro mataos allí jugando a ser vanguardistas sobre todo me fui dando cuenta que una de las grandes referencias de Vilamatas es que Vilamatas se encontró en el París de los años 70 con que él era o pretendía ser un situacionista o que se sintió muy cercano al situacionismo incluso ser situacionista antes de saber que era el situacionismo él hablaba de política y se calificaba como un situacionista en realidad era un estudiante español antifranquista pero que entendía que la línea correcta era el situacionismo y él iba con su look situacionista para no participar de otras posiciones artísticas y sobre todo la frase de no trabajaré jamás este graffiti al trigo de Guillebaud claro que le marcó cuenta en el texto de París no termina nunca que vio el año que se emitió el 73 la película de Guillebaud la sociedad del espectáculo sobre el libro de Debord publicado en el 67 es decir hace exactamente 50 años Gerard Lebovici el millonario le hizo que se convirtió en película el libro de Guillebaud y alquiló un cine el estudio Callas donde se pasaba en continuo las películas de Guillebaud y luego ya a raíz del asesinato Gerard Lebovici hizo que desaparecieran durante años las películas de Guillebaud y solo ahora se han reeditado yo tuve que estudiarlas hace nada a vermelas todas y dice Vilamatas que le decepcionó mucho le pareció un rollo son un rollo total o sea siguen siendo un rollo en el 73 siguen siendo hoy un rollo y solamente desde la militancia uno las puede ver aunque los gestos del situacionismo siguen siendo imponentes como sucede con el asalto a Notre Dame de Mourre cuando toman Notre Dame vestido de verdad de franciscano de dominico tonsurado y son detenidos y salen allí con las espadas que casi les decapitan y como sueltan aquellas frases blasfemas sobre el día de Pascua del año santo y como declaran que la iglesia católica ya no es una fuerza vital sino que es una estafa completa y que es el espacio de los malditos bueno yo pienso que la obra de Vilamatas tiene mucho que ver con un debate que hoy nos pilla a todos muy lejos pero que a quien lo vivió en su momento claro que le influenció que era el ambiente denso de teoría de literatura de los años telquelianos es decir hoy cuando se habla de los años telquelianos no suena a quien sabe qué pero aquellos años telquelianos eran años muy poderosos con figuras como Philippe Soler o también la primera Cristeva o el recientemente fallecido Esteban Todorov y esos años de los telquelianos en los que toda la teoría literaria incluso el arranque de Rida está muy vinculado a la revista Telquel y sobre todo ese momento de los calles de los cinemas de la Nouvelle Vague de las nuevas formas narrativas o también de posiciones como la de Alain Robgrillet cuando Robgrillet nos dice que él no tiene ninguna teoría de la literatura que empezó escribiendo novelas y que no piensa en la crítica especializada sino que se le ocurría ir inventando sobre la marcha aquello que se entendía como novela o el impacto que causó por ejemplo también a otras figuras como esto que sale aquí que es la celosía de Valcárcel Medina sobre la novela La celosía de Robgrillet que es solamente la afirmación página por página en aquellos años densos del estructuralismo y sobre todo cómo uno va liberándose en este caso de Vilamatas de los años telquelianos y de esos años de densa teoría literaria francesa buscando la preocupación de qué es la novela futura o por dónde se mueve la novela futura hay en Perder teorías toda esa conferencia en la que interviene mucho esa preparación de ese texto sobre Julien Grach y el mar de las sirtes en el que va reconociendo los rasgos de la novela futura que para él se caracterizan por cinco rasgos fundamentales dice Vilamatas la intertextualidad la conexión con la alta poesía la escritura vista como un reloj que avanza la victoria del estilo sobre la trama y la conciencia de un paisaje moral ruinoso es evidentemente la victoria del estilo pero también la creación como digo de una novela intertextual una novela de carácter oblicuo pero también sobre todo escapar del mimetismo espontáneo es una continuación del arte de narrar en realidad si volviéramos a leer el texto del narrador del escop o de Benjamin sobre el escop tendríamos que ver qué es lo que cura y qué es lo que enferma a través de la literatura y también como en toda la obra de Enrique Vilamatas hay un tipo de cita distorsionada que es crucial o que supone la presencia de la cita de la acudir a la cita o de la cita como alguien que es un salteador de caminos en el espontaneismo pretendidamente impulsivo emocional literario y como toda su obra está plena de esas citas distorsionadas sabiendo que escribimos después de otros por supuesto Vilamatas es un heredero de Pierre Menard del Pierre Menard autor del Quijote pero es que en el arte contemporáneo sintoniza tanto porque nosotros somos los heredores de Pierre Menard del Pierre Menard de After Walker Evans de Shirley Vine de las versiones perversiones y distorsiones evidentemente de la fuente del urinario de Marcel Duchamp pero también de aquellos herederos de Pierre Menard que revisando esta cuestión encontré en un libro alucinante que tenía absolutamente olvidado de hecho tan olvidado como que tuve que ir a comprarlo en La Laguna en Tenerife que son las crónicas de Bustos Domecq y gracias a meterme otra vez en la obra de Vilamatas pude volver a leer las crónicas de Bustos Domecq de Jorge Luis Borges y de Adolfo Yoy Casares y por ejemplo el texto sobre Paladión que sigue siendo un texto deslumbrante es decir que sigue siendo algo de bueno de dos malignos porque las relaciones entre Borges y Bustos Domecq son de dos malvados pero de dos que acumulan toda la historia de la literatura y también como aparece en Vilamatas incluso el Instituto Pierre Menard una novela de Roberto Moretti y todo ese colegio en el que nos hablan de tramas que tienen que ver con el Instituto Benllamenta de Robert Balser y sobre todo la dimensión del escribiente de Barlevi no un artista que quiere narrar algo sino de dirigirse a la literatura que se convierte en influencia de un campo metaliterario que se vuelve al final intensamente vital por supuesto preocupado por el arte contemporáneo Vilamatas tenía que ir al artista narrativa por excelencia esa artista narrativa por excelencia no es otra que Sofical y el texto porque ella no lo pidió es un texto sobre las relaciones reales ficticias inventadas y extraordinarias con Sofical y sobre todo por una revisión de la relación de Sofical con Paul Auster y con todo el tipo de pasaje que lo ha descrito muy bien Miguel Ángel entre literatura y arte contemporáneo y los caminos de ida y vuelta y como se van retroalimentando como se van intensificando y sobre todo como en esa reflexión sobre Sofical y Enrique Vilamatas donde dice que le llamó y que le pidió un texto y que le pidió un texto para hacer una obra y que parece al principio que es verdad y que luego resulta que es mentira y aparece por medio incluso como veremos hasta Ray Lóriga hay en ese momento ya en ese texto porque ya no me lo pidió resulta que aparece el tema de la charla de esta noche que es el viaje a Pico el viaje a las Azores ¿no? Hay Rita Malú tiene que buscar un escritor llamado Jean Turner que está refugiado en la isla de Pico que es esta en las Azores busqué muchas fotos de la isla de Pico lamento traer esta con la vaca por medio porque queda muy de paisaje suizo pero es juro que es la isla de Pico con la montaña más alta de Portugal en las Azores Azores es un motivo recurrente en Jean Turner se dice y sobre todo dice que ahí se habla mucho del Peters Vars de la ciudad de Horta en la isla de Faial que se encuentra frente a Pico bueno he ido viendo como Pico aparece y no deja de aparecer pero sobre todo nos recuerda el libro de Antonio Tabuki sobre las Azores la dama de Portopín y como la dama de Portopín es un tapiz que se dispara en muchas direcciones y que genera un conocimiento fragmentado y que reaparecen en muchas narraciones del propio Vilamatas este es el texto que está aquí en la edición en traducción en Anagrama y estos son Tabuki y Enrique Vilamatas en ese texto nos habla de una visita casi suicida a Bocado Inferno esta es una imagen de Bocado Inferno y sobre todo de como Rita Malú va desde Lisboa a Bocado Inferno que es el lugar tradicional de los suicidas de Lisboa Rita copió el gesto del diabólico Crowley y en una pitillera comprada en la Rúa dos Douradores dejó en Bocado Inferno un mensaje en la que comunicaba al mundo su suicidio en unas palabras de amor escritas en portugués que son esta nao pozo vi ver sentí a otra boca de inferno apañarme nao teo quente tua bueno esta dimensión de despedirse resulta que Rita Malú firmó esta nota de suicidio como sofical bueno tú si vas a Bocado Inferno y te encuentras una nota de suicidio que se ha suicidado sofical pues salvo los detractores de ella supongo que todos se volverán un poco extrañados pero hay que volver una y otra vez a la isla de Pico a esa isla de Pico con esas costas al pie del volcán y sobre todo esa especie de espacio del tiempo perdido bueno la isla de Pico siempre una referencia al el Peters Bar de la isla de Fayal en el Café Sport conocido como Peters Bar este lugar extraordinario del que he hablado y como es el bar preferido de todos los que se acercan a contemplar el volcán de Pico y como aparece como digo en la novela de John Turner pero también es un personaje central del mal de Montano estas son fotos del Peters Bar y también como veis hay una nota en el tablón dirigida a Enrique Vilamatas o sea que también piensan que es un antiguo pescador de ballenas que algún día volverá y verá que hay mensajes parece ser que la gente va al Peters Bar y dejan hay mensajes como este que le dan gracias por haber trovado el tu trabajo el tu libro o sea que le están dando unos mensajes que se lo podían dar en el Paseo de Gracia pero que se lo están dando en el Peters Bar allí en las Azores para que siga viajando hasta allí siga encaminándose hacia ese sitio en realidad lo que quería era vivir en las páginas de un libro ya escrito y escribió el libro o el cuento sobre Sofí Cal porque ya no me lo pidió para revisar el viaje de Rita Malú pero sobre todo para qué es lo que nos pide la literatura y qué es lo que nos reclama el arte a mí en realidad aunque antes lo hemos dicho el tema de Castle no invita a la lógica y de y Logic of Castle a mí me gusta más el texto como está en español primero porque Castle no invita es que es como Roma no paga a traidores es decir es que no invita entonces los americanos no entienden que hay que poner el tema de que te invitan a Castle aunque te invitan a Castle en realidad no te invitan luego tienes tú que ir y escribir en un chino o trabajar como un chino pero también como esto es un poco dramático porque hace un tiempo un profesor me dijo hay muchos libros que el problema es que el título y el nombre del autor son el título una pregunta y el nombre del autor una respuesta por ejemplo historia de la literatura historia ¿verdad? no, no, no historia de un idiota contada por él mismo autor Félix de Azúa es decir que es como una respuesta el nombre del autor a la temática entonces claro The Logic of Castle Enrique Vilamatas parece que Enrique Vilamatas es el ilógico de Castle que va él es el lógico de Castle él quiso ir a cumplir todos los protocolos de Castle solo que es que Castle no invita a la lógica y esta idea de que hay una lógica que no nos invita me quise dedicar a la metafísica pero lo interrumpió la felicidad esa es una divisa que los americanos no pueden entender en realidad que es lo que queremos llevar y voy rápido pues vidas imaginarias si como dije la lectura de Vilamatas me llevó de vuelta a las crónicas de Gusto Domecq de Bío y Casares y de Borges también gracias a ello volví a Marcel Schoch es uno de los autores más secretos menos leído pero que autor que extraordinario escritor Petronio de Schoch es solamente leer a Vilamatas y a través de Vilamatas llegar a Schoch es de repente encontrarse con todos esos ejercicios literarios esos eclipses literarios que son tan cruciales y que están atravesando también Barreby y compañía que están siempre presentes ahí basta ver solo la introducción que le hace Borges a las vidas imaginarias para ver la importancia que tiene en su literatura ¿qué es lo que parecería que le interesa a Vilamatas? encarnar la literatura por ejemplo la meditación que hace en perder teoría sobre la novela en Grand Station me senté y lloré de Elizabeth Smart ¿no? que quiso cumplir eso ir a Grand Station sentarse y llorar yo creo que una vez que lo lea uno dice pues yo también cada vez que vaya a Grand Station me voy a sentar y voy a llorar lo mismo me dan limosna o me llevan directamente al psiquiátrico ¿no? hay un intento de proceder con el arte como procede Paul Auster y Sophie Kahl en el Gotham Book ¿no? en el trabajo que hicieron con el Gotham Book pero también yo creo que la forma en la que lo aborda Vilamatas en Por qué ya no me lo pidió nos habla del poder brechtiano de la mentira es decir de algo que no era verdad pero que tiene un enorme poder y sobre todo con una dimensión de fingimiento ¿no? es decir esa dimensión de fingimiento es como una especie de Quijote demasiado en la literatura como si en realidad estuviera escribiendo siempre el Quijote de Wells que es lo chulo del Quijote de Wells es que el Quijote de Wells pasan automóviles por el centro de Madrid en la película y va al cine es decir ya no se enfrenta con la literatura se enfrenta directamente con el cine esa condición del fingidor y sobre todo de la presunta importancia de la vida porque ya no me lo pidió se habla de como Ray Loriga en una carta blanca en televisión pues quiso que fueran Sophie Kahl y Vilamatas al final Sophie Kahl no fue pero yo estaba viendo el documental que está colgado en internet que sale que sale Vilamatas y lo he visto un montón de veces a Ray Loriga que entrevista incluso a su mujer o sea que ellos salen todos de la familia pero no sale Vilamatas la parte de Vilamatas la han quitado de Youtube con lo cual he llegado a pensar que tampoco él fue o sea que era todo una especie de fake gigantesco y que se convierte en realidad en ese gran fingidor como Picasso cuando dice que el arte es la mentira que nos ayuda a ver la verdad en realidad tendríamos que convencernos hoy y por lo menos estar de acuerdo en algo la gran obra de la modernidad cumplida no es otra que F de fraude es decir que la gran obra cuando se piensa en los vínculos entre los procesos metaliterarios las ficciones críticas y el arte plástico en relación con la ficción crítica literaria pues a lo mejor el ejemplo más estricto y más contundente es F for Fake que nos habla de qué es el montaje cinematográfico que es el plagio a través del Mir Dori pero en realidad es una revisión de todo el cine de Orson Welles y hablando de todo lo que ha sucedido construcción de verosimilitud que en realidad es un montaje de carácter cinematográfico sería en cierta medida lo que también Vilamatas recoge que es la antilección de Epiménides la famosa sentencia la frase que siga es falsa la frase que la precede es verdadera esto es el núcleo duro de las paradojas literarias visuales plásticas en las que uno se mete y en las que en realidad se queda a veces tremendamente paralizado hay que aprender de las tramas bueno las tramas se nos habla en perder teorías de las tramas que para quien quiera ir a un curso de Creative Writing son alguien se mete en un lío y luego sale de él alguien pierde algo y lo recupera alguien es víctima de una injusticia y se venga el caso conmovedor de Cenicienta alguien empieza a ir puesta abajo y así continúa dos se enamoran y mucha gente se entromete una persona virtuosa es acusada falsamente de haber pecado o de haber cometido un crimen una persona se enfrenta a un desafío con valentía y tiene éxito o fracasa alguien inicia una investigación para conocer la verdad del asunto bueno esa investigación en el caso de Vilamatas sigue a veces todas esas tramas y en una sola novela como en la última que he leído Max el contratiempo pueden aparecer todas esas tramas mezcladas y pueden aparecer sucesivamente y hay un momento casi brechtiano de que estabas creyendo algo y de repente te dicen no, no existía un animal de Montano no existía el hijo de Montano no tenía una librería es una forma literaria que hemos construido digamos para poder hacer que la trama de la narración siga es algo que también se encuentra por ejemplo en su relación con Dominique González Fuester en su preocupación por los hoteles y en su preocupación por darle un orden a las cosas un orden a las cosas que a veces se intenta articular en una conferencia en una conferencia para nadie esta es una conferencia para nadie que no es de Vilamatas aunque él dio una conferencia para nadie sino que es de Alain Badiou en la película Filsocialismo de Jean Lugodat en un momento dado se anuncia que se va a dar una conferencia es de Alain Badiou sobre nada más y nada menos en un crucero por el Mediterráneo los orígenes de la geometría y la fenomenología de Husser evidentemente si estás en un crucero no fue ni Cristo ya no fue nadie entonces apareció el gran Alain Badiou solo y es una imagen que Godard la filma así como y luego mete un fundido en negro como diciendo rest is silent el resto es silencio pero es que tú estás de copas ahí por el Mediterráneo en un gerontocrático en un crucero y te dicen van a hablar de Husser pues no te tiras del barco a la mar de milagro porque oye como hay justicia poética resulta que el barco en el que filman filsocialismo que es un fil sobre el destino de Europa es el Costa Concordia es el mismo que un año después naufragó y que lo llevaba el comandante Esquetino el famoso al que le dijeron este declaró que había estado como todo capitán de barco hasta el último momento esperando que salieran todos los que estaban de pasajeros en el barco según parece salió el primero y entonces cuando le llamaron dijo no sirve de niente tú te está hombros y le dijeron ¿dónde está Esquetino? parece ser que estaba en el hotel con una stripper moldava había peligro había peligro y estaba todo oscuro imagino y entonces le dijeron esto vada gordo cacho se hicieron hasta camisetas en medio del naufragio se escapan primero pero todo está oscuro porque todo está oscuro en el arte contemporáneo no deja de ser un marco o no deja de ser la exhibición del vacío esta es una foto que meto siempre que puedo en una conferencia es una foto del Louvre del espacio en el que estaba la Yoconda cuando se robó la Yoconda no era tan importante había un montón de cuadros al lado no estaba solamente como ahora como un espacio para que vaya la gente a despelotarse porque ahora va la gente a despelotarse y hacer allí performance a los Valery Expert porque hay mucho sitio para hacerlo pero antes había como veis otros cuadros al lado entonces lo robaron y no se dieron cuenta durante según parece siete días y solo antes se dieron cuenta porque en una escalera encontraron el marco y dijeron coño si está aquí el marco es que han llevado el cuadro entonces vieron que estaban las clavijas como se ve ahí los elementos sustentantes del cuadro y en el Louvre tomaron una decisión genial vendían dos entradas una para ver el Louvre y otra para ver la Yoconda en ausencia hay un libro de Darian Leder sobre el robo de la Yoconda y parece ser que Frank Kafka viajó desde Praga por primera vez a París para ver la Yoconda en ausencia hizo cola pagó la entrada y vio que no estaba eso sí que es un super performance es decir pues voy a ver el cuadro que han robado entonces estar ahí delante pues debe ser bueno porque no está y esta dimensión de exhibición del vacío puede ser muy lacaniana pero es en el fondo muy friki es como el sol negro de nuestra cultura es el sol negro de nuestra cultura que aparece como una referencia continua en la obra de Vilamatas que está atravesada a veces por la melancolía o que tiene un vector que no solamente es el humor sino el humor que tiene que ver también con la melancolía como vector de la construcción de la subjetividad poética occidental que es por ejemplo la presencia de Antonioni es decir esa presencia del eclipse del colapso de los sentimientos en este caso en las películas de Antonioni y sobre todo como Antonioni los detiene frente al camuflaje ese camuflaje que generó la vanguardia recordemos cuando Gertrude Stein dijo nosotros hemos inventado el camuflaje de la primera gran mundial en una época en la que Godard lo era todo porque para la generación de Enrique Vilamatas y para las retromaniacas actuales Godard en cierta medida lo era todo podemos pensar en una época en la que Godard lo era todo pero que también era un impulso hacia el arte contemporáneo la novela que se comentó en extenso anteriormente Cáser no invita a la lógica es una novela de un aire feliz esa dimensión del aire feliz que es la obra de Ryan Gander dice que entró en el fridiciano y sintió que había un chorro de aire y creyó que se habían dejado las ventanas abiertas y que se iba a coger un catarrazo como diciendo vaya ventolera que hay aquí y le dijeron no, no es una ventolera es una obra de arte contemporáneo es un momento que todos hemos pasado como diciendo ves un vaso de agua y dices me voy a dar un trago uno colega que es una obra de arte pues es que no vi tan a la mano que casi me lo bebo y esta dimensión de el aire feliz es que vas de writer en residence escritor en residencia a escribir en un chino y decides meterte a experimentar el arte contemporáneo hay que decirlo dice que va hacia el arte contemporáneo cuando en Barcelona la cosa estaba muy fea es decir que va hacia el centro de Europa en un momento en el que en Barcelona la cosa estaba muy fea en el momento que era en la documenta del 2013 y sobre todo esa dimensión de aprenderse a quedar aparte de la parte el espíritu de la escalera aquí salen imágenes de la instalación de Tino Segal a la que acude en varios momentos al espacio de las acciones no fotografiadas de Tino Segal y también la famosa pieza de Pierre Higué en la que pasa una noche y performa sobre todo esa dimensión del espectador como alguien que activa la obra y nos da una crónica de su activación pero también otras piezas que comenta como sería el caso de la pieza de Sondong su montaña en el jardín el Doing Nothing Garden de Sondong que es un montón de desperdicios orgánicos en descomposición que estaba creciendo también allí en Kassel también esa dimensión del interés que tiene por Tino Segal sobre todo este performance que estamos viendo aquí es el que se titulaba This is so contemporary esto es tan contemporáneo y sobre todo en ese momento en el que ya estaba Tino Segal camino en el 2013 de ganar la Vinal de Venecia en el año del Palazzo enciclopédico a mí me interesa mucho Vilamatas pero también esto es una maldad mía que no se la tiene por qué adjudicar él porque gracias a Vilamatas ya no abro un libro de Vargas Llosa es una maravilla porque claro pertenece como a esa estirpe de los escritores de la plática gorera es decir los escritores de la literatura que cada vez que hablan del arte con demorado dicen que es una tomadura de pelo esto es muy ofensivo para los calvos esto es una tomadura de pelo pero como una tomadura de pelo en el libro que lleva en la mano que está Ofano porque lo ha escrito él según parece que se titula La cultura del espectáculo dice fui una vez a la Vinal de Venecia estuve cinco minutos y me pareció un desfase era una frivolidad total bueno pues yo voy a hacer una de su campo abrí un día un libro llamado En búsqueda del tiempo perdido leí dos páginas y me pareció un desastre vamos si has estado cinco minutos en la Vinal de Venecia no has entrado no has dado tiempo en llegar al pabellón de España que es el primero que entras a mano izquierda es asomé la cabeza y dije uy que malo es esto para bueno mis poemas en las cabezotas de Manolo Valdés en la T4 del aeropuerto de Madrid esta dimensión pero sobre todo evita este tipo de imágenes esta es una imagen de la historia de la literatura española contemporánea como veis dos personajes realmente es un momento tautológico pero también eróticamente intenso el uno está leyendo al otro y el otro al uno pero el uno está más reconcentrado en verdad Molina está como diciendo me lo estoy leyendo lleva un calzado y unos calcetines para poder ser cualquier cosa menos algo contemporáneo pero el otro pasa de leerse a Molina como diciendo yo a mi bola yo conmigo o sea no soy el hijo de Marías pues él mira como al infinito como a una realidad trascendental y esta dimensión de una plática gorera es como el momento en el que por lo menos leyendo a Vila Matas te sientes cercano como decía ahora Miguel Ángel de todo eso que nos interesa lo del arte contemporáneo que no tiene por qué ser lo que le interesa necesariamente a la gente de la crítica literaria ni la teoría literaria ni de ciertas escuelas de escritura creativa que es los momentos en los que el arte contemporáneo rompe fronteras como sucede con Leviatán como el mapa y el territorio body art de los que se han hablado anteriormente y por supuesto como se mencionó la chef de Waincon o la obra maestra desconocida es decir que si uno vuelve allí se da cuenta de que esto no se inventó ayer sino que esas relaciones son relaciones son relaciones complejas pero al mismo tiempo tremendamente intensas entre literatura y formalización el conflicto logoicónico esto no es una pipa y los problemas de la exfrasis es decir esos problemas vienen de antiguo es decir vienen ya desde la escuela de Alejandría como para que pensemos que son actuales en Casen no invita a la lógica aparece ese momento de conferencia para nadie del que se ha hablado anteriormente dando una conferencia que parece ser que Caroline Cristóbal Carguer se quedó muda o se quedó como diciendo este hombre es más desquiciado de lo que parece y sobre todo como aprende una filosofar en el arte o a mantenerse lejos del arte a través del arte en una dimensión de ir más allá de la propia dimensión del arte conceptual he estado dándole vueltas a Vilamatas también por su preocupación por Wittgenstein o por ciertos momentos en los que se acerca Wittgenstein sin tomárselo digamos así en una preocupación absoluta sobre todo pensando en la cabaña noruega en el texto que reproduce en su blog de Samaniego sobre la cabaña noruega de su gran catálogo y exposición cabañas para pensar esta es la cabaña en noruega de Wittgenstein y este soy yo en la casa Wittgenstein de Viena haciendo unas acciones para Bernardi Roach que aún no se han emitido pero que es una primicia esta imagen durante dos días pudiendo usar la casa como quisimos y hacer ahí con la misma sábana de poets que aparece Vilamatas en la primera imagen de la charla de hoy y con un foco girando dentro de los límites del lenguaje esa casa Wittgenstein y con dos libros en la mano que eran el Tractatus y Correctur de Thomas Berger y con esos dos libros dando vueltas dos noches enteras que bueno era como una locura absoluta pero es una cosa que pensábamos que había que hacer a veces uno piensa que hay que dar una bella conferencia como la bella conferencia que era una locura de Arthur Cravan y sobre todo pensar en que a uno a veces le gustan las pinturas idiotas como la frase de Rimbaud me gustan las pinturas idiotas esto es una imagen de cuando Vilamatas fue a que le pintara un retrato con lejía a Barceló bueno hay que dar eso pinturas idiotas Rimbaud está siempre en el retrovisor y en toda la obra de Vilamatas las caravanas el espléndiz hotel pero sobre todo esa carta que escribió el 29 de abril porque en realidad toda carta se escribe el 29 de abril ojalá esta conferencia se hubiese dado un 29 de abril porque sería algo perfecto el 29 de abril del año 1974 Vilamatas dice que compró papel sobre y escribió la misma carta que Arthur Rimbaud le había escrito el 23 de abril de 1870 a Theodore de Vanville y dice esa carta que es hermosísima y si encontraran sitio estos versos en el Parnasse contemporain yo no soy conocido pero que importa los poetas son hermanos sus versos tienen fe aman esperan eso es todo querido maestro eleveme un poco soy joven tiendame la mano y dice Vilamatas metí la carta en el sobre y la envié a Monsieur Theodore de Vanville c'est Alfon Lemaire éditer Passage-Los a Paris siete días después Correos me devolvió a la buhardilla la carta de Rimbaud la carta había llegado al pasaje Choichel escenario del infierno adolescente de Luis Ferdinand Selling pero allí no habían encontrado a ningún Monsieur Theodore de Vanville y la habían reenviado a la Rue Saint-Venoy donde yo esperaba a que se hiciera la noche esperé para que se hiciera la noche abrirla y leerla soy joven leí en voz muy alta y esperé toda la noche a que alguien acudiera en mi auxilio llamara la puerta de mi chambre y me tendiera la mano pasé la noche esperando a Rimbaud es un pasaje tremendo de los grandes de la literatura pasar la noche esperando a Rimbaud todos los que hemos leído en algún momento de jóvenes hemos pasado la noche esperando a Rimbaud y Rimbaud afortunadamente no viene nunca hay que esperar siempre a Rimbaud Rimbaud está siempre por llegar hay que exponerse a sí mismo es la folie Baudelaire y es también la destrucción el paso a la acción que te convierte en un salvaje te convierte en un ser irreconocible Rimbaud en Avicinia Dominique González-Foester ha revisado muy bien ese Rimbaud que se expone a sí mismo y saber cómo hay una novela en Dominique González-Foester porque hay una novela en la obra de Dominique González-Foester en su revisión de Park a Plan for Escape en su revisión en el Hall de las Turbinas de la historia de la literatura y de la ampliación monumental de la propia escultura los textos por ejemplo de Vilamatas en el Hall de las Turbinas y otros escritores si titulo la charla de hoy Chet Baker lo que me enseñó Chet Baker gracias a Vilamatas es porque en ese ensayo que es un ensayo y también es un texto de ficción está una frase que a mí es la que más me ha enseñado de todo lo que ha escrito Vilamatas y la cito siempre nos han instruido mucho acerca del mundo pero en realidad no han sabido explicarnos nada porque no hay una explicación y esta es una buena razón para dedicarse al arte mostrar el absoluto misterio de las cosas yo la repito a mis alumnos 400 veces es bueno dedicarse al arte porque es un misterio que nunca se resuelve en una fórmula dogmática es decir que no te invita nunca a una lógica que finalmente es ilogística y que se llega a una conclusión de que todos los hombres son mortales Sócrates es hombre y luego Sócrates es mortal sino que hay un misterio que se encuentra ahí y es el misterio que hay en Chet Baker también en el tema de la escritura de la dificultad de la relación entre escritura de la dificultad y una escritura que no sea la dificultad no hay tarde de otoño de fin de semana que yo no me ponga a esta hora o incluso antes a las 7 y media cuando cae la noche Chet Baker bueno y pensaba que podía encontrar hoy la música pero de terminación vamos a hacer Miguel Ángel y yo un dúo a la manera de Miles Davis de trompeta o sea ya anuncio que va a ser un poco desastre pero va a ser un dúo de trompeta en homenaje a Chet Baker Chet Baker con todo lo que decían que era el rey de la simplicidad frente a los laberintos en los que se metía Miles Davis con su música es una música casi como la versión de Goldberg para el insomnio es como el enigma que nos punza ese es el enigma que aparece por ejemplo también en Blow Up de Antonioni es esa dimensión de un espacio en el que en realidad ha desaparecido aquello que era central como en la serie de fotografías de Hidden Mother la madre oculta esta es una serie que vi en el año 2013 en la Bienal de Venecia fabulosa que son estos niños fotografiados sentados en sillas en sofás y en hamacas pero que en realidad eso que vemos ahí no es una silla sino que es una madre que está oculta debajo y está diciendo el chiquichiqui tranquilo no te muevas porque siempre donde hay sentado un cagóncete hay una madre que está allí debajo acariciando porque si no no habría ni fotografía es decir cuando desafortunadamente Bartes no había visto en la Chambre Leclerc esta dimensión de estas fotografías porque son la historia de la fotografía como historia de la melancolía en relación con el espacio de la madre es decir solamente se puede decir con propiedad que se ha estado en un sitio y ese es el seno materno y esa dimensión de lo maternal aparece también como un blow up como un punctum que nos punza nosotros estamos tras Funes el memorioso a lo mejor como en Fahrenheit de Bradbury tenemos que aprendernos libros de memoria o tendríamos que pensar que queda de las Six Memories for the Next Millennium de Italo Calvino ¿no? levedad velocidad exactitud visibilidad multiplicidad no le dio tiempo a escribir la sexta dijo que la sexta trataría de la consistencia pero que Barlevi le impidió pensar que la literatura moderna fuera consistente y que pensó escribir un texto que se llamara Sul Comenchar es un Finire sobre comenzar y sobre concluir a lo mejor hay que concluir por la tropicalización intentando no hacer un arte aburrido como nos dijo Valdasari porque finalmente hay que intentar no aburrirse no solamente I would prefer not to porque tratando de no hacerlo te puedes volver monótono y aburrido no hacer nunca más arte aburrido sabiendo que no hay banda que todo es en cierta medida un fake pero que también es puro karaoke pero que sin enigma no hay banda es decir ¿qué es Rosbath? sino el recuerdo del deslizarnos por algo que al final no solamente es un MacGuffin sino una pura banalidad en el fondo solo es un truco pero esa es la gran belleza en el fondo solo es un truco y es un truco que tiene mucho de cinematográfico en toda la obra de Vilamatas es un truco de conferencia es un truco novelístico es un truco de un texto que estamos leyendo una y otra vez es el de esas obras importantes como decía Christian Salmón que nos cambian la sensibilidad que nos ofrecen nuevos ángulos para comprender la realidad que tienen que ver con un desarreglo de todos los sentidos cuando dice Rambó que el poeta y el vidente desarregla todos los sentidos pero sobre todo esa búsqueda de un otro de un yo que es siempre un otro de lo que llama Vilamatas la calle Rambó porque siempre hay una nostalgia de la infancia una construcción de un territorio de la infancia como el Coyote o el barrio del Coyote o como aparece en Mac que es el camino Rambó ese camino en el que nos creemos invulnerables y nos creemos en realidad peligrosos y creemos que somos un barco a la deriva que hemos sentado la belleza en nuestras rodillas y que la hemos flagelado y que la destrucción va a ser nuestra Beatriz pero en realidad yo creo que la obra que más marcó yo no tengo tesis fuertes sino solamente citas la obra que más marcó a Vilamatas y también a muchos otros y quiero decir también a mí es Las conversaciones con Pierre Caban de Marcel Duchamp esto es el libro que vuelve uno y otra vez ese libro es absolutamente hipnótico es absolutamente crucial y se convierte en una forma diferente de entender la literatura y estas conversaciones con Pierre Caban va a decir que fue para él así lo cuenta en una vida absolutamente maravillosa es la frase del propio Wittgenstein cuando me le digan que tiene una vida absolutamente maravillosa pero también Duchampiana digan que tiene una vida absolutamente maravillosa es esa dimensión de una vida absolutamente maravillosa en la que uno cree que va a saltar la ruleta de Monte Carlo que va a hacer obligaciones para que salte la ruleta de Monte Carlo Vilamatas ha hecho una cosa fabulosa era un actor con perdón de pena era un actor de pena pero y tenía condiciones para ser un actor de pena pero se montó una película y esta dimensión de montarse una película es crucial él surgió en la seducción del cine underground yo he visto la película de Arrieta alucinante la película y el papel este es Vilamatas que parece de El vampiro de una película de estas de Francis Ford Coppola pálido como de la muerte parece que va a fallecer en el propio film y Tam Tam la película en la que sale interpretando el papel de Gombrowicz que sería en este caso un pianista y sobre todo una película en la que él dice quise ser Gombrowicz porque era un escritor polaco al que no había leído y como no le había leído me podía permitir todo cuál es el modelo de Gombrowicz esta cosa de citar uno que no sabes quién es y sobre todo con el travesti Marie France a lo Marilyn Monroe este travesti pues participa en la película de Adolfo Arrieta y sobre todo él vio una escena que me parece una de las escenas buenas del arte contemporáneo dice que estando en el café Bonaparte que aparece en algunos lugares vio entrar a un loco furioso con un martillo en el local eligió al azar a uno de los clientes y le dio un contundente golpe en el cráneo y lo dejó tieso claro, eso te marca de por vida es decir, tú estás en un café allí en plan francés como estoy en contacto con la literatura y entra un loco furioso y le pega un martillazo a uno en la cabeza y dice de menuda me he salvado es decir, uno siente una vocación artística porque vio que las cosas estaban muy cerca es un cineasta sin obra es decir, es un tío que siempre se ha ido acercando hacia el cine y sobre todo es alguien que confiesa y eso me ha gustado que una de las cosas que más le gusta es entrar a ver películas de Tarkovsky y quedarse dormido y entonces despertarse y ver que sigue Tarkovsky pero es que eso a mí me pasó también porque había un hippie en la facultad de filosofía que tuvo la osadía de invitar al cine a mi mujer que entonces era mi novia entonces se fueron a ver una de Tarkovsky yo desde entonces no puedo pronunciar Tarkovsky sin el asco que me dio aquello pero pregunté qué tal y me dijo ya se quedó dormido nada más empezar iba a ligar y se quedó cao pero esta cosa de ir y quedarte dormido pues es muy Tarkovskyana en el fondo Vilamatas ha estado siempre identificado con personajes cinematográficos evidentemente identificado con el personaje de In a Lonely Place de Nicolas Ray con el protagonista Humphrey Bogart ese bebedor compulsivo un cínico y agresivo guionista de Hollywood y sobre todo en los años en los que en París Vilamatas solamente reflejaba su permanente estupor como se puede ver en la imagen anterior pero también la gran influencia para él ha sido Mastroianni para quien no el Mastroianni de la noche de Antonio Nino sobre todo ese Mastroianni que aparece en la noche como el seductor pero también como aquel que está acompañado por la belleza bueno acabando hay una anécdota que traigo siempre a colación que no tiene que ver con Vilamatas pero sí con lo que me interesa contar que es que el premio Darwin del 2001 se dio al acto más estúpido siempre se da al acto más estúpido del mundo se dio a título opóstumo a una mujer de Rumanía a la que estaban enterrando pero estaba catatónica entonces se despertó dentro del ataúd se asustó levantó la tapa salió corriendo la atropelló un camión murió al instante y la volvieron a meter en el ataúd es un acto absurdo pero es un acto como el de entreacto de Claire un funeral con un mago que hace desaparecer a todos finalmente al final de la película yo creo que Vilamatas lo que busca son formas de escribir distintas tiene una búsqueda de formas de escribir distintas está buscando una zona invisible está sobre todo buscando esa zona invisible que es claramente un plan de evasión en el que uno lo que tiene que tratar es determinar comenzaba la conferencia sobre por dónde empezar bueno señoras y señores para terminar diré parece que en una conferencia en Múnich Vilamatas se permitió empezar con un chiste latino delante de público alemán él dice que ante un público de esta calaña generalmente había estado tumbado por el miedo pero empezó con una broma esta de Miguel Miura en el Colegio Mayor Cisneros que dijo en una conferencia señoras y señores y para terminar diré y uno dice siempre señoras y señores para terminar diré porque va a hablar 20 minutos más y es el tiempo que tardan todos los oradores en terminar cuando dicen que van a terminar como habéis visto en la conferencia de Miguel Ángel que ha sido corta ha terminado varias veces voy a terminar voy a terminar pero quiero decir que no van a terminar por tanto hay que tener siempre un plan de evasión porque la gente yo no voy a terminar esto es el arte de los hitway camino a ninguna parte es el arte de perderse podría suicidarme no es necesario despertaros con telegramas ni tormentas la frase suicida de Mayakovsky podría pensar que estamos buscando un libro espléndido o un libro que prevalece o que estamos buscando una cartografía como la de Fermer o estamos buscando lo que se anuncia y todavía no es como en esta imagen de Vilamatas de pequeño ya leyendo o que estamos buscando el elogio de dispersión como en Marien Van de Resnés o sencillamente metidos en el arte de marear la perdiz no sé lo que significa pero siempre me gusta marear la perdiz se marea sola no hay que marearla pero la perdiz es un animal automareante tal vez estamos siempre como Flaubert al final después de haber todos los catálogos todos los libros todas las enciclopedias se ponen a trabajar o sea como que me están enredando y finalmente se ponen a trabajar es como el discurso del método ese discurso del método en el que dice pero cual es el discurso del método el discurso del método del arte y de la cultura contemporánea es el malentendido es decir ese discurso del método en el que en realidad uno no sabe realmente que va a suceder en el que se intentan asimilar otras voces en el que hay muchos métodos en Marien Van Eléctrico dice que hay varios métodos el pasmo metódico el método Ribeiro del paseo el método Ganvó que es la alquimia del verbo el método espléndido el método Valser que es el micrológico el método de la sopa caliente bueno el método de la sopa caliente es muy sencillo nos pone una sopa y vamos comiendo por los bordes siempre exteriores porque si metemos la cuchara así al fondo nos quemamos la boca entonces vamos como haciendo así círculos y comiendo la parte que se está enfriando y al final hay gente prodigiosa que consigue tú no has metido mano porque has querido ir a saco y te estabas quemando los morros y ves otro que ha hecho el método de la sopa caliente y se ha comido dos platos de sopa con lo cual hay que aprender el método de la sopa caliente el método Godard que es el de no es una imagen justa es justo una imagen el método del malentendido esto es el misreading en el sentido de Bloom la técnica de la loca sabiduría el método Venders de Venders que es el estado de las cosas o el método Marien Bat que es el de la presunta incomprensibilidad que a veces es el que más interesa en distintos momentos he encontrado que a Vilamatas le gusta volver al café Bonaparte el café Bonaparte que aparece en distintos momentos al lado del famoso Desmagos que es un lugar de animadas charlas pero sobre todo es el lugar de formas de vida de artistas extraños y pacientes pero sobre todo de la época en la que se sentía como un exiliado en el barrio latino en el cuartier latino aquí están pues como se puede ver Cristeva Vartes y entre otros Severo Sarduy que es el que cierra la imagen allí por aquel lado Exiliarse en el cuartier latín una frase de Severo Sarduy uno tiene que estar exiliado en el cuartier latín en la heráldica del alcohol y de la ausencia era el espacio para escribir el cuartier latín o la búsqueda de cómo toda conversación va generando su propio lugar su lugar que a veces es el de los testigos oculistas de los testigos oculistas tus champianos hablas en distintos momentos de la librería de esta librería la librería un y esa librería la un que aparece cuando Barguise presuntamente con Sofical en el café de las flores en el café de flor o también como aparece un día en el escaparate de la librería la un aparece una réplica del gran vidrio de Marcel Duchamp en ese café en el que dice que se encuentra un día con un artista retirado bueno parece ser que es uno que aparecía mucho por París estos hay por distintas ciudades algunos de esos y muy entrometido así de estos extemporáneos y le dijo pero no te acuerdas de mí pero no te acuerdas de mí y entonces era un español parece que pulaba por París y que bastaba con decirle simplemente que te acordabas de él y ya se iba tranquilo pero ese día Vilamatas le dijo sí pero a qué te dedicabas eso es tremendo si le dices a uno de estos pero tú a qué te dedicabas porque ellos quieren solamente que sepas pero te acuerdas de mí y dices absolutamente y siguen y le dan la chapa a otro pero a qué te dedicabas y el tipo aspiró hondo y dijo soy un artista retirado y ahora vago por el mundo es una frase muy buena para soltarla a las tres de la mañana por ahí de copas soy un artista retirado perfecto un artista retirado nunca se había imaginado alguien que se presentara de esa forma se retiró y sobre todo dice pero qué es lo que has hecho me he retirado pero sigo pintando como si no hubiera pasado nada pintando en mi imaginación por ejemplo veo un escaparate y pinto un bodegón ahí hay una corneja muerta tú no la ves pero yo la estoy pintando palabra de artista retirado habría que retirar a muchos forzosamente decirle tú retirado de lo malo que son pero esta idea de un artista retirado es buenísimo sobre todo el autorretrato del artista ejemplar Clement Cadet pintor de muebles y de muebles aburridos como autorretratos queríamos haber montado una exposición de Clement Cadet aquí en el Cendeac pero para otra visita de Enrique en la que desarrollamos algunas cosas le daremos vuelta a este artista ejemplar el dandy como un mueble de tocador el dandy como un mueble como un maniquí pero también el dandy como un odradec tal vez Duchamp es el odradec de Vilamatas hay que decir ignoramos a Malagme a esta altura de la tarde por supuesto ignoramos a Malagme y también le odiamos hemos escapado de la escuela de la dificultad de los reconocimientos de William Gaddis o de Sardin Peppers que es también de la escuela de la dificultad y tal vez tendría que cerrar la charla diciendo por qué me gusta Vilamatas bueno pues porque todos los buenos están por la B todos los buenos escritores están por la B entonces Vilamatas también cumple eso por la B están todos los que son buenos y los que han sabido escribir ahí están Bartes ahí está Berjar ahí está Batalle ahí está Blanchot ahí está Benjamin ahí están todos por la B y también Vilamatas está por la B como también por la B está Baudelaire y está Samuel Beckett los escritores de la B esos escritores que han construido un auténtico un auténtico mundo solo hay uno bueno que no esté en la B que es Josh Pérez sobre todo en esa visión de que bueno Rosbach no deja de ser una banalidad pero que el mundo sea un puzzle es más interesante el mundo como un puzzle como aparecen las cosas de Pérez lo importante no es otra cosa que las piezas y el recorte y todas las tensiones y paradojas del arte contemporáneo tienen que ver con la experiencia del tímido los tímidos son terribles porque los tímidos de cuando en cuando superan su timidez y montan un pollo terrorífico esos tímidos como yo es que soy tímido digo perdón pues déjame que coja camino que me distancie un rato porque los tímidos explotan y esa condición explosiva de los tímidos es que tal vez dos grandes tímidos son Picasso que parece muy expansivo y Duchamp que también parecía otro gran tímido y Vilamatas también es evidentemente otro gran tímido ahora hay una exposición esta de Picasso y Duchamp que algo tenga así hay una esta imagen me gusta en la que parece que Vilamatas juega a seguir siendo malote de mayor como si tuviera una pistola ahí o fuera a meterse una pipa por detrás en el cinturón y sobre todo para pensar cuáles son las razones básicas de la desaparición o de la desesperación o de desaparecer sin desesperarse hay quien piense es que lo malo es que me contradigo pero aquí viene Will Whitman y nuestra ayuda me contradigo pues muy bien me contradigo no importa tanto es decir por parafrasear a Gombrowicz yo no era lector y como no era nada podía permitírmelo todo hay que escribir obsesivamente o hay que tratar de escribir obsesivamente y sobre todo la escritura es una tarea cuando te atrapa interminable esta es una obra de Tim Jout que consiste en escribir novelas en una sola página como una máquina de escribir antigua y entonces pone el papel y lo vuelve a poner la que estamos viendo aquí en esta imagen es de Kurt Bogenud Desayuno de campeones que son 303 páginas en una sola página al final queda una mancha negra de tinta pero es todo lo que ha escrito una y otra vez sobre esa página escribir obsesivamente es algo que a veces uno escucha en la mesa al lado en una ocasión dice Vilamatas que escuchó en un bar esta frase en francés que es la frase el que habla en el relato no es el que escribe en la vida y el que escribe no es el que es bueno esto te lo suelen hacer amigos malos para que te rayes la cabeza es decir vas por ahí y vas a un sitio y oyes frases así y es que han contratado gente para que lo diga y tú vayas para casa como en un momento extraño porque lo acabas de oír quien no es sonámbulo no es poeta dice Foix esto es una cosa también que descubrí leyendo a Vilamatas no lo sabía lo había oído es que Vilamatas nos recuerda que Foix tenía una pastelería y entonces esta es la pastelería de Foix una tienda de la plaza de Sarriá en la trastienda tenía su despacho y este gran escritor gran poeta pues estaba haciendo allí pasteles hace poco cuando entrevistó el follonero a Puigdemont le dijo y usted ha sido pastelero dijo si ha hecho muchos croissants y dijo perdón lo importante es que un croissant cumpla su función me dejó perplejo durante casi una semana porque no sé cuál es la función del croissant porque si es muy seco lo metes en un café y se chupa todo el café pero el croissant salvo no sé digestivamente para qué sirve cumple una función no cumple ninguna función pero Foix sabía que no cumplía ninguna función que había que tener una pastelería para ganarse la vida ¿no? la despedida de la poesía ¿no? esta despedida de la poesía que aparece en La asesina ilustrada en la que dice que escribió hablábamos hoy de los años de la mili como empezó a escribir Enrique mientras comíamos y como en realidad oculta su despedida de la poesía y estos son los versos que dejó dentro de la novela ¿no? proscrita andarás sin lágrimas ni tumba navegarás cerca del tiempo ido y de allí más allá y hacia lo lejos con los ojos frente al nunca visto etcétera etcétera ¿no? también esa especie de cueva de Aftó esta es la instalación de Javier Telles la cueva de Aftó que estaba en la documenta de Kassel de Calorín Cristóbal Carguíez que aparece en Kassel no invita a la lógica bueno en realidad he querido mostrar solamente lo que estaba en el aire es decir lo que estaba culturalmente en el aire y sobre todo esa especie de años de la rebeldía o de que es un hombre rebelde un hombre que dice no lo que está intentando Miguel Ángel aprender dentro de poco ¿no? todo esto ha pasado ¿no? todo esto ha quedado ha quedado atrás y todo esto que ha pasado es esta frase de Rambaud pero que también está en Grac también está en Marguerite Duras ¿no? todo esto ha pasado en Vilamatas encontramos en el mal de Montano esta frase no quiero indagar más en el abismo es decir no quiero ir más allá de la literatura esta idea de que de la literatura vamos a la vida en realidad yo pienso que retrocedemos hacia la literatura desde la propia idea de que había que ir hacia la vida no es el paso a la acción de Rambaud es tenerla en el retrovisor y sobre todo porque nunca desaparece el fantasma de la isla de Pico la vida es un proceso de demolición esta es una foto en la cima del volcán de Pico con el vértice geodésico bueno en la parte del mal de Montano que a mí es de las novelas de Enrique la favorita hay un momento en que el taxista llevándole por Pico suelta esto de festas moitas festas bueno la verdad es que decidí no ir a Pico a pesar de que se lo dije en un mail porque temía encontrarme con el viejo taxista de Pico y que fuera recordando las viejas fiestas busqué en Google fiestas de la isla de Pico y no apareció ninguna como si fuera cierto lo que dice el taxista estas son fiestas para no mentir son fiestas de madeira pero he dicho a la verdad igual me vale una cosa que la otra es decir lo calcé por calzarlo es decir esta dimensión de risoterapia siniestra es que en Pico aparece un hombre que es el último hombre que es uno que se ríe de forma glacial es uno que está emboscado son los topos de la literatura y en que se convierte Montano en un dibujante de topos de provincias de suburbios del mapa de Pico pero también que es lo que querríamos ser al final si saliéramos del mal de Montano querríamos ser Mastroianni sostiene Pereira es decir nos gustaría ser Marcello Mastroianni y sobre todo nos gustaría ser gente que se mantiene no solamente en el ámbito de la literatura sino que se da cuenta de que la literatura nos ofrece pasajes absolutamente estremecedores las últimas frases que se dice que escribió Cervantes son estas de las que cito aquí tan solamente estas cinco palabras que son así pero para despedidas memorables nos dice Vilamatas en el ejercicio de la literatura bastaría recordar el texto que escribe Cervantes cuando está allá enfermo y muerte dice así en el persil es que creía que era su obra maestra que esta sí que no la lee nadie y dice ayer me dieron la extrema unción y hoy escribo esto el tiempo es breve las ansias crecen las esperanzas menguan y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir eso es de lo mejor que se ha escrito en nuestra lengua un pasaje tremegundo es decir el tiempo es breve las ansias crecen las esperanzas siempre menguan pero hay un deseo de vivir que se manifiesta en la escritura incluso después de la extrema unción el 19 de abril del año 1616 está escrito esto en la dedicatoria del persil y se dice que es la última página de su vida pero es la primera de la literatura es la primera que tendríamos cuando se enseña literatura habría que empezar aquí las ansias y el deseo que tengo de vivir en la literatura en realidad queda todo por decir no es cierto que ya haya sido dicho todo el tractatus y su famosa última proposición es falso queda todo por decir que es lo que queda por hacer hay que permitir que la inteligencia siga divirtiéndose porque esto es lo único que interesa en la literatura como decía Natalia Sarraud tratar de saber que escribiríamos si escribiésemos porque seguramente escribir lo que se dice escribir no llegamos a hacerlo nunca pero que hacemos divertirnos el misterio de la literatura es una suerte de línea de sombra es la famosa teoría del iceberg la teoría iceberg de Hemingway lo oculto es más poderoso que lo que emerge que lo que aflora hay que dirigirse a veces en la literatura hacia una zona ártica hacia una zona de frío hay que hacer un winter rise un viaje de invierno como Schubert sabiendo que la literatura es un ejercicio de gente que son absolutamente ceros a la izquierda como la fotografía de Robert Balser como apareció Balser muerto con esas huellas en la nieve como apareció muerto Robert Balser da igual fracasa otra vez fracasa mejor en la entrevista del cultural también Aramburu le dice que hace literatura para fracasar otra vez mejor las últimas imágenes de verdad la literatura es siempre el cuento de Pulgarcito no me acordaba del cuento de Pulgarcito hasta que lo volví a encontrar en los ensayos de Vilamatas el cuento esta es una portada muy sordida de Pulgarcito pero es que Pulgarcito es un poco así Pulgarcito es el niño minúsculo que tira migajas de pan para volver a casa y como en realidad él dice que sus padres los padres de Vilamatas le obligaron a aprendérselo de memoria y a los cuatro años cuando iba gente a su casa le hacían a Vilamatas recitar delante de las visitas el cuento de Pulgarcito de memoria en catalán bueno yo estaría deseando verlo a Vilamatas recitar mañana lo puede hacer recitar el cuento de Pulgarcito en catalán como un recuerdo de esos años y sobre todo darse cuenta que Pulgarcito es un cuento de hadas que está escrito se escribió muy cerca se escribió en Kassel los hermanos Gring lo escribieron en Kassel en una casa derruida que estaba a cuatro pasos de donde estaba alojado Vilamatas en Kassel no invita a la lógica no se entiende Pulgarcito sin el miedo a perderse sin la necesidad de marcar el camino del retorno a casa porque el miedo favorece el conocimiento o el miedo es uno de los mecanismos del conocimiento hay que estar devuelta a casa pero en realidad también devuelta al cine porque lo dio en una película hay una cosa que el cine en el que siempre parece ser que pasó sus días de la infancia y la adolescencia Vilamatas que es el cine Chile esta es una foto del cine Chile de Barcelona en el año 1935 durante una de las sesiones reservadas a los alumnos de las escuelas municipales con motivo de la proclamación de la república o sea que es una foto que busqué especialmente para Enrique Vilamatas dice que viendo una película allí una película de Sandokan que es alguien que supongo que está en la memoria de todos Sandokan dice una frase que yo no he encontrado si es cierta o si no se la he inventado Vilamatas que dice Sandokan hago un esfuerzo titánico en mi labor de no hacer nada resulta que Sandokan era otro Barlevi un poco a su manera empezó Vilamatas con una idea que era escribir para matar a los lectores y esa idea de escribir para matar a los lectores que era la escritura asesina que él imagina en el comienzo de su obra le llevó a pensar en Miles Davis otro trompetista que tocaba de espaldas al público y que causaba un enorme desconcierto hay que tocar de espaldas al público y esto es algo fundamental porque siempre estamos de frente como dando la cara pero en realidad aunque no lo veáis hemos estado hablando de espaldas al público o por lo menos nosotros de espaldas a las imágenes porque hay que escribir de espaldas al público porque el arte le da vueltas a todo algún día dijo Nietzsche mi nombre invocará el recuerdo de algo terrible de una crisis como no hubo ninguna en la tierra esta conferencia de Amurcia se va a por ir solamente tiene sentido por la imagen que viene ahora que le da la vuelta a todos Satán Alive aquí está Satán que es Enrique Vilamatas es un anclóstico de Enrique Vilamatas esta imagen la primera vez que yo la vi fue en el espejo de la fundación Soane de Acoruña en la exposición sobre Ulipo y sobre Perec que montó Samaniego y el otro día a José Mourinho que no es el entrenador sino uno que se llama así que trabaja con Alberto Ruiz Samaniego le dije José hay foto de esto y dijo Samaniego no, no desafortunadamente no se hizo ninguna aunque Vilamatas entró y lo vio allí en el servicio y dijo Mourinho yo la tengo está perdida pero te la busco seguro hasta el día de hoy creo que Mourinho está buscando la foto del Satán Alive Satán está siempre aquí bueno en realidad Satán siempre está aquí como en la visita con Antonio Molina Flores el profesor sevillano de estética cuando fue a buscar la tumba con Vilamatas de Don Miguel de Mañara el pecador arrepentido del genio el Don Juan del Tirso de Molina aquí yace se dice en la tumba el peor hombre que en el mundo ha existido en el interior de la iglesia en Sevilla se puede ver este cuadro y otros de Valdés Leal que sigue pintando las instrucciones de Miguel de Mañara es una dramática representación de la muerte se titula In Ictu Oculi en un abrir cerrar de ojos en un parpadeo es un cuadro del siglo XVII y vemos como la muerte entra por encima de todos los conocimientos y apaga la vela apaga la vela de nuestra vida como una impresionante vanitas y de un manotazo nos quita la luz que nos mantenía todavía con esperanza pensaba frente a la visión de Valdés Leal en la lápida en la lápida de la tumba familiar de los Duchamp ahí tenemos la famosa frase de Marcel Duchamp en su lápida por otra parte son siempre los otros los que se mueren que es una de las mejores lápidas de la historia de la literatura que es una lápida a la que vuelve Enrique Vilamatas en su novela París no termina nunca al final de sus días Tolstoy vio nos cuenta el doctor Pasavento la literatura como una maldición y escribió en francés haz lo que debes pase lo que pase al final la frase no la terminó escribió solamente fa et se quito ap anunciaba que la literatura moderna se colapsa es decir queda todo dicho y falta todo por decir uno siempre tiene más ideas pero esas ideas uno está siempre lleno de ideas ¿qué quieres que pinte si carezco de ellas? le dijo Duchamp a Nahungabo es decir finalmente solo queda encender una cerilla en la guardilla y hay que encender una cerilla en la guardilla para no ver en París no termina nunca París no se acaba nunca nos cuenta que le quitaron las luces ya no pagaba la luz desde ese tiempo cortaron la luz en la guardilla que le alquiló Marguerite Duras aunque hizo gestiones Marguerite Duras para que se pagara la luz de la guardilla finalmente no iba a volver y estuvo pasando los últimos días en París iluminándose a la luz de una cerilla había acabado ya la bohemia y escribe en la página 229 esta noche en la guardilla encenderé una cerilla para no ver salí de la vida de su vida como se sale de una frase salir como se sale de una frase es decir como se sale leyendo otra frase lo mejor tal vez del libro es el placer del texto ese placer del texto que nos enseña que no tenemos un solo destino un destino que sería el destino del ikimori de estar encerrados con nuestra computadora ni tampoco nuestro destino es meramente ser Simón del desierto ¿no? ese Simón del desierto que pasa de la columna a la discoteca en la película de Buñuel sino que nuestro destino es entender que la literatura nos permite comprender la vida nos habla de lo que puede ser pero también de lo que pudo haber sido no hay nada más subversivo que la literatura palabra de Vilamatas aplausos 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 perdón porque yo tengo siempre tendencia como ya se decía hacer cosas bien extensas únicamente era también animar a todos los que sois lectores de Vilamatas a seguir leyéndolo son estas altas horas pero en cualquier caso sí creo que todo el mundo lo que le interesa saber es que está con nosotros Enrique Vilamatas que mañana interviene a a las 8 ¿no? que no sé si él quiere decir algo o damos una palabra al público ¿sí? es que lo que iba a decir tenía que ver con los dos ¿por qué te das? después de lo que se ha dicho es dificilísimo ahora a estar a la altura por lo tanto solo decir que mientras él hablaba estaba pensando que mi visión del arte igual a la vida de alguna forma estaba resumido en este episodio que tú has sacado después es el de Joan Miró observado por mí no dijo nada en toda la comida su mujer hablaba sin parar llegó a salir en la televisión en el telediario español miró y su mujer dijo mira eres tú y siguió comiendo en pavio sin mutarse y de ahí que tuviera mucho valor el momento en que decidió tomar el vaso de vino que el médico le había recetado uno solo al día y ese gesto que fue como el descubrimiento para mí de cuando el arte se mezcla con la vida o sea que intentaba unir las dos conferencias por otra parte magistrales tan magistrales que no sé cómo lo voy a contar ahora es decir quisiera contarlo pero que quienes escuchen lo que ha pasado hoy aquí pudieran tener la dimensión que yo tengo de lo extraordinario que ha sido para mí como escucharlo y no es que sea modesto ni nada ahí pongo esta voz pero es todo teatro entonces mañana teatro de variedades que es un truco para poder hacer lo que me dé la gana como siempre bueno muchas gracias a los dos si queremos deciros que hoy como estamos en esta hora si tal vez es bueno que nos retiremos pero que mañana después de la intervención de Enrique que que trae varias opciones y que va a tomar la decisión porque bueno ya lo he tomado mañana si tendremos digo para que nadie se quede con la palabra en la boca tendremos un tiempo de preguntas o sea que habrá una parte de eso bueno la he tomado mientras la escuchaba porque tenía que saber que pasaba hoy entonces finalmente voy a hacerla a leer por segunda vez en mi vida la conferencia que leí en marzo en el college de France que se titula Bastian Schneider y bueno es una conferencia que dura 40 minutos aproximadamente leeré esto porque es un texto que creo que que estará pues entronizará bastante con lo que con lo de hoy y después puede haber un diálogo si el público lo desea a mí me gusta mucho hablar y simular que improviso y no tanto leer pero al final he decidido que voy a leer porque la conferencia intentará estar como mínimo a la mitad de la altura de la sesión de hoy mañana nos vemos gracias por venir aplausos 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 aplausos